¡Hola, hola, hola, hola! ¡Bienvenidos a Cocineros Argentinos! Pero mirá cómo abrimos el horario del almuerzo con este asado doradito. No te voy a contar quién lo va a preparar, porque en un ratito te voy a presentar a cada una de ellas. Ahora es el turno de nuestro querido amigo, el Tano. Tano, ¿te trajiste para hacer la pasta del domingo hoy? Sí, hoy me traje pasta del domingo acá para la mamá. Miren qué rótulo estoy cocinando en esta agua, no sé si se ve. Se ve, se ve perfecto. ¿Rótulo de qué vas a hacer hoy? Rótulo de ricota y espinaca, acá tengo uno terminado, Lucho. Mirá qué espectáculo. Le ponemos un poco gratinado con un poco de manteca y oreja de tomillo. Mamá, este plato lo dedico a vos. ¡Ay, qué hermoso! Este Tano así duro y rígido, como lo ven, es un osito cariñoso. Hoy es un día de un osito bebé. Hola, buenas señor, ¿cómo estás? Feliz domingo. Hoy es un día muy especial, muy especial. Y tengo la suerte y el regalo de estar compartiendo su día con tres cocineras, tres grandes personas que quiero, que admiro y que respeto. Y la primera, mirá, es ella, es ella que nos tiene acostumbrados. Y les voy a dar un beso y un abrazo. Feliz día, Gladys. Muchas gracias, muchas gracias. Gladys es un ejemplo de madre, un ejemplo de cocinera, una laburante. Y hoy te queremos homenajear. Muchas gracias. Te queremos porque te lo mereces. Gracias, muchas gracias y un beso a todas las mamás de la Argentina. Y especialmente a la mía, le mando un beso. ¿Está en la tiza colorada? Está acá, está acá en Buenos Aires. ¡Ay, qué lindo, qué lindo, qué lindo! ¿Asado? Asado al disco. Al disco. Al disco, asado al disco. Así que nadie se puede no privar de no hacer un asado y decir, no tengo que prender el fuego, no te preocupes. Disco, sartén, osa, sí. Prende el fuego, me encanta, me encanta el fuego. Pero bueno, hoy vamos a hacer al disco. Hoy elija usted qué sería. Hoy elijo, hoy elijo el disco. Bueno, en un ratito, disco, ¿con qué? ¿Verduritas? Con muchas verduritas, con leo. Veo, hay una sorpresita que me gusta. Ah, sí, obvio. No va solo, no va solo. No va solo, no va solo. No espoliemos la guarnición en un ratito. Si decimos asado... También va, por supuesto, con guarnino. No, dice más. No, me quiero hacer misterioso y no me sale. Dice mandioca frita. No, no, bueno. Paco, ¿para qué la reunión que tuvimos? No, pero escucha. O sea, me hizo venir. Mira, mira. Escucha, pátame, que no me da la carrera. Escuchame, vení. Vení, vení, Patito, vení, vení, vení. Vení, da la cara, vení, da la cara. Vení acá, que no quiero que se vea. Escuchame, Patito, 10 de la mañana domingo me hiciste venir. Reunión de producción. ¿Qué dijimos cuando hablábamos de la mandioca? Sorpresa. Que venga solamente Gladys y la carta. ¿Y por qué me ponen en el zócalo? ¿Por qué me ponen en el zócalo tremendo asado al disco con mandioca frita? A Seba ya. No va, no va. Seba, seba. ¿Quién controla los zócalos? ¿Quién controla? Oye, en un ratito Gladys. Mirá, porque mandioca frita. Sí. Mirá, mirá, mirá. Es tiernita por dentro, lo crocante que está por fuera. Es una maravilla la mandioca. Una maravilla. Es como, te diría, que casi como el Tano. Exacto. Viste, duro por fuera, es que es tierrito por dentro, tierrino. Hoy dijimos que vamos a homenajearlas a todas. Yo le quiero mandar un beso enorme a mi madre querida, que la amo, la mejor madre del mundo. Te amo, vieja. Y hoy tenemos a ella que nos viene acompañando y regalando ricos momentos hace muchos años. Fuertes aplausos para nuestra querida Marcela Rienzo. Feliz día para vos, Marcela. Feliz día. Yo no sé, sos la doctora vino, sos la doctora de los buenos momentos. Sí, sí, tratamos, tratamos. Siempre, siempre, siempre. Y hoy nos vas a compartir. Hoy tengo, mirá, cinco vinos acá, que son para cinco mamás distintas. Qué lindo sube esa imagen. ¿Hay un vino para cada mamá? Yo creo que sí, y lo vamos a descubrir acá en Cocineros. Y le mandamos un beso a todas las mamás del país, especialmente a Emma, mi mamá, y a mis hermanas, Silvia, Ana y Mariana. Sí, y un beso a todas esas mujeres que cumplen el rol de madre, que la vida a veces no les regala la oportunidad de ser mamá. ¡Ay, totalmente! Pero hay tantas madres del corazón. Un beso a mi suegra, que es una de esas ángeles que la vida cruza y la vida nos regala. Así que un beso a todas esas que tienen la vocación de dar amor, del corazón. El corazón, el corazón. Sí, hay alguien que da amor también hace años, que yo admiro, que respeto, que la veo trabajar y digo, ¿qué tiene en sus manos esta mujer? Magia. Magia, todo lo que toca es delicadeza. Verla cortar, dibujar, armar, es una maravilla. Así, me cruzo, me cruzo en frente de tuyo. Fuerte el aplauso para ella, queridísima y bajista. ¡Mamá! ¡Gracias, Lucho! Hace cuánto que no te veo, Isa, querida, y qué lindo que estemos acá celebrando tu día. Gracias, gracias. Y bueno, muy feliz día a todas las mamás, que bueno, que es una... es tan lindo, ¿no? Es tan lindo. Es tan lindo. Feliz día para ti. Gracias, gracias. Y acá estamos, hoy, hoy agasajando a las madres. Sí, mirá lo que hice. Es una hermandura. Mirá, parece una... Estás fratachando. Mirá, estoy fratachando. Mirá, es fratachando. Yo le digo a la señora muñeca, porque ella tiene una muñeca. Ahí. Todo lo que toca lo deja prolijo. Mirá esto, ¿eh? Un espolvoreadito así. Y ahora, mirá lo que le voy a poner para vos, para vos, mamá. Mirá. ¡Ay! Coronando. Pero, qué coquetería, qué coquetería. Se llama torta princesa. Torta princesa, que tiene que ser así de delicada. Sí, hay por qué confundar. Todo tiene su historia, es clásica, es tradicional. Y la verdad que es una hermosura. Sin filtro, ¿eh? Esto es así en persona. Así de hermosa como la ves en casa, es en persona. Y te voy a enseñar a hacerla para que te salga. Así que no es tan compleja como crees, ¿eh? Algo que se caracteriza, Isa, es que te va a dar todos los tips, todos los secretitos. Para el que no tiene idea de cómo estirar fondant, se va a animar y le va a salir bien. Exactamente, ahí le va a salir bien. Yo en un ratito te enseño un clásico. Clásico Kiel Ampá. Y ese clásico cremoso de limo-limón, mucho merén, en este caso de coco, y unos pétalos para ella. Un pequeño homenaje para todas las mamás. Muy coqueta. Muy coqueta, muy coqueta. En Cocineros Argentinos, junto a Electrodomésticos Liliana, nos prendemos en todas las recetas saladas y prácticas. Nos prendemos en las dulces y ricas también, porque usamos los Electrodomésticos Liliana. Procesadoras, batidoras, licuadoras, mixer, líneas de desayuno, cocción y mucho más. En el cumple de la vecina, nos prendemos. En el desayuno ATR, nos prendemos. En las charlas más frescas, nos prendemos. Y en los almuerzos que duran hasta la cena, también. Porque si el plan es pasarla bien, en Liliana, nos prendemos en todas. Muy bien, Galletitas Trio presenta una doble propuesta de dulzura. Choco Trio, las clásicas pepas con cobertura sabor chocolate. O alemanas, con el glaseado de la pastelería europea. Galletitas Trio, verdaderamente argentinas. Un clásico de Trio. ¡Frolitas! Crumiris, para desayunos o meriendas. Pepas, para todos los momentos. Tartelet, frutos del bosque o frutilla. Trichips, sí, con chips. Con galletitas Trio, ni las miguitas quedan. Muy bien, muy bien. Pero mirá lo que es ese asado. Te digo que la única que puede llegar a lograr este dorado de tira de asado al disco es Gladimabel. ¡Oh, ponelo! Hermoso, ¿eh? Hermoso. El disco importante es que esté siempre a una temperatura media. Calentalo bien al principio. Y no estés toqueteando. Esperá, dale tiempo. No seas lo que son. Ansioso, no seas ansiosa. Este soy yo, de eso está ansioso. Sí, soy yo. Y ahí lo vas dando vuelta. ¿Ves cuando se desprende solo? Ya está doradito, ¿eh? Sí, no solo asado, ¿eh? Nos va a enseñar el secreto para hacer esa yuca o mandioca frita. Es una guarnición de mis preferidas. Deliciosa. Mía también. Quédate ahí, que seguimos celebrando el Día de la Madre. Hoy tenemos un programa hermoso. Dos horas de receta, de técnicas, de disfrutar cocina y de muchas sorpresas, ¿eh? ¿Tengo que agarrar algo? No, en Cocinos Argentinos elegimos la grifería de Hidromet por su diseño y calidad premium. Son una industria 100% argentina y tienen la garantía más extendida del mercado. Descubrí todas sus líneas de baño y de cocina en sus redes, en su sitio web, hidromet.com.ar o en su más de 1.500 distribuidoras en todo el país. Hidromet, confort y elegancia en cada gota. Hidromet, 45 años de pasión, inspiración y producción argentina. Sí, este uso yo, ¿eh? Ayer como fregué toda la noche, Dios mío. El detergente SIF-IOCTIV es el más elegido por los argentinos porque es el más concentrado. No des más vuelta, cambiate a SIF, que es la mejor opción. ¡Wow! SIF, el detergente más concentrado. Pasa de todo, te enterás de todo. Arrancamos tranqui. Ángel, no se... Un es que si queda asado, un reciclado al disco, ¿eh? ¡Epa! ¡Ojo, ojo, un reciclado al disco! Vos no me gusta el estofado de asado. El estofado de asado es lo mejor que hay. Mirá. ¿Qué es eso? Doré la carne. Sí. Doré la carne. La di vuelta por todos sus lados. Y le vamos a poner acá... ¿Salaste ya o todavía no? Todavía no le puse. No saló. No le puse. ¿Vos no le pusiste sal acá, no, Mati? Mati, hermosa, mezcla, provenzal. Pero vamos a poner por arriba. ¿Por qué no lo puse al principio? ¿Por qué? Porque se quema. Claro. No queremos que se queme. Así que vamos a ir poniendo en cada porción un poquito. Y esto tiene bastante ajo, porque acá amamos el ajo. Y esto le va a dar sabor. Si no tiene ajo, es postre en cocineros argentinos. Totalmente. Che, Glá. Sí. Vos cuidá. Y por ahora, en cualquier momento te hago una tortita con ajo. Ojo, ¿eh? Che, Glá, te hago una pregunta. Sí. Vos sos de cuidar mucho el dorado del ajo. Sí. Si se pasa, el ajo amarga, ¿no es cierto? El ajo amarga la preparación. Y además que también el ajo pierde mucho su sabor también. Cuando se... O sea, directamente se quema. Sí. Ya está. Lo perdiste. Yo ahí te aconsejo que si vas a usar al disco, usá cabeza de ajo entera o dientes grandes. Bien. Vos sabés que lo puedas retirar. Porque si cortás todo tan chiquitito y en el disco tanta temperatura, se te va a quemar. Claro. Y si no, la otra es ponerlo ya cuando hay líquido. Cuando hay un fondito de cocción. Cuando hay un fondito. Un estofado, una salsa. Exactamente. Pero acá no, solamente se degrasó y eso que veo abajo, ¿es la misma grasa de la tira de asado? Exactamente. Exactamente. Pero no agregues aceite. No, no agregues aceite. Ahora si sos muy fan y decís, quiero retirar esa materia de grasa, lo puedes hacer. Si te da hambre. ¿Viste? Voy a hacer lugar mucho. ¿Qué? Fíjate porque antes que se me queme lo que casó ahí. Dale, dale, haga, haga. Y vamos a ir con cebolla. Cebolla. Sí. Te voy pasando, ¿querés? Vaya, vaya. Mirá. Así. Me gustan a mí estos cortes. Son cortes generosos. Generosos. ¿Por qué? Porque el asado te va a llevar un tiempo cocinarlo, porque yo lo quiero estofadito un poquito. Perdón, te paso morrón, no sé qué, o zanahoria. Sí, sí, pásame, pásame zanahoria. Te paso. Mirá, los cortes son grandes. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque te va a llevar un tiempo. Si la cocción es corta, lo vegetal es más chico. Bien. En este caso, no va a llevar, y te digo que va a mostrar casi todo el programa haciendo el disco. Qué rica la zanahoria como guarnición dentro de los estofados. Esa es la idea. Queda dulce. Queda dulce. Esa es la idea. Evidentemente zanahoria. Tiene morrón y ya tiene chaucha, que esa la vamos a poner al final, porque mirá lo que es esta. Miren, miren lo que es esta chaucha. Estamos en estación de chauchas. Es una hermosura, los frescas. ¿Están blanqueadas estas? Están blanqueadas, por eso esas van a ir al final. Digo que estás blanqueadas. ¿Puedo probar una? Prueve. Están blanqueadas. Cortadas, finitas, una ensaladita fresca. Totalmente. Bueno, la ensalada de chaucha, huevo y papa es una de mis preferidas. Ay, pero esta chaucha... Es así sola. Es crujiente, dulce. Es dulce. Es como vos. Ay, gracias, mi amor, gracias. Mirá, arrancamos con cebolla, zanahoria y vamos a ir con morrón. También, en un corte medio ni macedonia, te diría que más rústico todavía. Más rústico. Te digo que el morrón, si no es muy grande, te diría que lo cortes a la mitad y ahí en cuatro va bien. ¿Por qué? Porque esto va a llevar un tiempo y parece un montón ahora, pero van a ver que al final va a reducir un montón. Bueno, otro dato. Ahí, para ahí en la salsita. Mirá, y ahora le vamos a poner sal. Recién ahora le vamos a poner sal, porque quiero que se ablande un poco la mitad. No había salado. ¿Todavía no tiene sal? ¿Entre fina por si era? Entre fina, entre fina. Y le vamos a poner, y ponele bastante. ¿Le pongo? Sí, ponele sin miedo. Mirá, claro, porque todavía no había salado. Nada, y vos pensás que acá... ¿Dónde está la doctora Vino? Que no la veo. Estoy pispiando, está preparando el servicio. Ah, muy bien. Porque le quiero hacer una preguntita a la doctora Vino. Porque ahora... Que venga, Marce Rienzo. ¿Dónde está Marce Rienzo? Vení, Marce. Marce, escuchame, asadito, asado, al disco, provenzal. Sí. Vegetales, mandioca. ¿Con qué? Se animan, sobre todo Día de la Madre. Como nos animamos a todo. A un rosadito. El rosado, ¿por qué? Porque si bien, por supuesto, es carne, y van a tener toda la grasitud de la carne, la mandioca frita no es un gusto tan invasivo. Entonces, me parece que el rosado va a acompañar bien. Tiene como lo mejor de los dos mundos, un poquito de taninos. Y es fresco. Del tinto, es fresco. ¿A vos te gusta? Me encanta. Yo le diría que te animen. Estoy cada vez más enamorado de los rosados. Y es la época, además. Es la época. Porque antes el rosado uno lo vinculaba con la previa a la cena. Ahora se lo seno con rosado. Es obvio. Recordando el servicio que está espectacular. ¿Nos vas a tirar la data de un tipo de vino? ¿Para quiénes? Para distintos estilos de mamá. ¿Qué estilo de mamá sos vos? Yo soy sexy y atrevida. ¡Ah! Me voy a tomar. ¡Chau! Me voy a tomar un vino, chicos. ¡Muy bien! ¡Qué, ay, ay! Yo soy una mamá tradicional. No, ¿qué vas a ser tradicional? ¿De qué se va a reivindicar ahora? No, no. Yo soy... Mirá con estos rulos. ¿Qué mamá sos? Yo no tengo que decirlo a Salvador, mi hija. Mirá, en un ratito te voy a decir qué mamá sos. Dale. En un ratito. Sí, en un ratito. Sí, en un ratito. Bueno, esperá. Entonces, asado. Asado. Vegetales. Vegetales. Dorás. Dorás. Sí. Y después, como dice Marce, si querés tener acá un rosadito, puede ir y una copita. Un vasito, te lo guardás para esto y el resto. Vale, desglasar con rija. Claro. Exactamente. Bueno, yo después vengo. Bueno, bueno. Dale. Vamos a desglasar. La voy a ir llamando a Marce a la receta porque está bueno que tire el datito de qué vino con la preparación, ¿no? Totalmente, totalmente. Yo esto no me lo imaginaba con un rosado. ¿Eh? La verdad. Viste que sorprende. Escuchá. El vino sobre gusto. Escuchá ese ruidito. Escuchá ese ruidito. Escuchá ese ruidito. Ese ruidito de qué. Ese ruido de sabor. Está levantando todo ese dorado que estaba en la base del disco que a veces dice, ay, lo raspo, ¿qué hago? No lo raspes. No. Desglasalo, levantalo y disfrutalo. Totalmente, totalmente. Totalmente. ¿Pimienta? Pimienta negra. Bastante, si querés también. Yo no le puse hierba fresca. Lo hice más tranqui hoy. Lo hiciste más hogar. Más hogar. Más hogar. Más hogar. Y hierbas frescas, nada. Así, vos le querés poner hierba fresca en casa, podés ponerle romero, tomillo, hierbas duras. ¿Vale una provenzal seca? Que la verdad que a veces es práctica tener provenzal seca. Vale la provenzal seca. Totalmente, totalmente. Bueno, y ahora lo vamos a dejar que se hagan tranquilito. Que se haga tranquilito. Si llega a necesitar líquido, yo acá tengo un caldo de vegetales que está caliente. Le vamos a ir agregando. No quiero que esté nadando, que sea una sopa, pero que tenga líquido, siempre constantemente. Te digo algo, esto, con un arroz blanco, con una pasta seca, va bueno porque se transforma ahí un poquito de, ¿no? O una pasta fresca, que no me escuche el Tano. No, por favor. Puedes preguntar, Tano, si es de la pasta. Sí, se puede. Tanito, ¿vos sos de la pasta seca o no? No te gusta la pasta seca. La pasta seca me encanta porque amo la pasta al dente. Bien ahí, bien ahí, bien ahí. Pero ojo, la pasta seca también se puede hacer, más adelante de la red, hacemos una pasta que te salga fresca, pero al dente. Ojo al piojo. Epa, ojo al piojo. Ojo al piojo. Qué lindo dicho ese, ojo al piojo. Ojo al piojo. Ojo de laurel porque alguien tiene que lavar los platos. Totalmente. Ante la duda yo le tiro siempre una hoja para que le toque. Sí, claro. No, o pone dos, ¿viste? No, yo pongo una, pongo uno. Mirá, esta es una, es una y es bastante grande. Ojo que el laurel es invasivo, no pongas tanta cantidad con el chiste de quién lavar los platos porque es invasivo el sabor del laurel. Así que con una vamos a estar bien, la vamos a sumergir y después, cuando ya casi está la carne, ¿cuándo me voy a dar cuenta? Cuando esté bien tiernita la carne, le vamos a agregar choclo, que me encanta como quedar choclo para tenerlo ahí de guarnición también, pero eso es al final. ¿Por qué? Porque el choclo no tiene una cocción larga, es una cocción corta. Que uno antes ponía el choclo y dejaba cocinar todo el tiempo de la sopa porque pensaba que tenía que tiernizar todo el choclo. Es el grano. Eso es el grano. Bueno, también hay pucheros que van a encontrar recetas que suelen ponerle el marlo entero porque también el marlo está el sabor. Fíjate que cuando hacen la humita en olla, rayan el marlo, rayan el choclo y con el marlo va una olla que tiene un poquito de agua y hierve. Y hierve y eso es... Ese líquido usan para hidratar la preparación. Lo usan de base aromática, ¿no? Exactamente. Como si fuese un puerro, una zanahoria y una cebolla. Totalmente, porque en el marlo está el sabor también. Exactamente. Mientras esperamos un ratito esta receta, que se vayan tiernizando ahí los vegetales y demás, tenemos una sorpresita. Una sorpresita pequeña para Gladys que creo que alguien le mandó un saludito. ¿Ve? No entiendo. A ver. ¿A mí? Hola, mami. Te quiero desear un feliz día. Espero que la pasen muy bien. Te quiero mucho. Yo también te quiero decir que feliz día de las madres. Te quiero mucho. Es un ejemplo a seguir. Y gracias por estar con nosotros siempre. ¡Ay, mentira! ¡Qué maricón que soy! ¡No le dijeron! ¡No le dijeron nada! Mi vida es una sorpresa. No, gracias. Gracias, Pato. Seguro que vos y Seba y Iván estaban ahí detrás de todo esto. Muchas gracias a la producción y seguramente que mi hermana también, que le mando un beso, que hace de apoyo también mi hermana en casa, que está para todos. Para todos. Chicos, esto no es una madre. Esto es una madrasa con todas las letras. Así como la ven en cámara, simple, sencilla, generosa. Es una mina que está al pie del cañón todos los días de su vida, no solo en cámara, sino también atrás de cámara. Exacto. Y así con su hijo. Es una madre ejemplar. Ay, yo también los quiero. Puede un aplauso para la gente, que la amamos. ¡Dime esa sorpresa! Gracias, gracias. Tengo dos pies de pollo, por Dios. Gracias, gracias. Tengo dos pies de pollo. Bueno, los mechis crecieron en tu camino de cocineros argentinos. Bueno, era justo lo que hablábamos, que los mechis nací, o sea, mucha gente me conoce y me vio con la panza, con los mechis en la panza, y ahora ya egresan este año. Ay, Dios mío. O sea, cumplieron 12 años. O sea, yo estoy hace casi 13, 14 años en cocineros y ya son preadolescentes. Son adolescentes. O sea, mi tamaño, o sea, ya está, me pasaron. Gracias, gracias por regalarnos tu vida a nosotros. No, gracias. Porque ya comparte la vida con nosotros. No, y yo disfruto, amo. Gracias. Y lo más lindo es hacer lo que uno ama y siempre hacerlo con amor. Y si uno puede dar en el amor de cocinar y que otra persona lo pueda hacer desde su casa, mejor aún, porque eso me hace sentir mejor todavía. Felicidad. Me da mucha felicidad y mucho placer como está. Gracias. Gracias. Prometemos no llorar. No, hay más sorpresas, me muero. Dios mío, prometemos no llorar, pero voy a ver la receta. Dios mío, necesito un rosado o algo, no voy a tomar. Pero de felicidad. Pero si viene en remis, dale. Sí, un rosadito. ¿Y para qué vinimos en remis hoy? Claro. Bueno, esto se va a quedar cocinando, Lucho, y al final, como te decía, le vamos a poner el choclo, las chauchas y vamos a ir con la mandioca frita. Vamos, vamos con la mandioca frita. Ya la tengo frita. Ah, bien, bien, bien. Ya la tengo frita. Espera, ¿y vos la vas a tirar adentro, la mandioca frita? Claro, ya está. Ya me tiraste los choclitos y que se vaya, ¿le vas a tirar ahora los choclos o no? ¿O después? No, después, después, después. La mandioca frita, para quienes no la conocen, lo que tienen que hacer es mostrarla, si querés, no tengo cruda, pero es pelarla primero. ¿Tenemos una mandioca cruda? No, ¿no? No, creo que no. ¿Y esta mandioca lo que es? Es espectacular. Esta mandioca que se desfibra, que uno la abre y tiende a abrirse por medio o por la fibra. Sí, sí. ¿Cómo me doy cuenta que una mandioca es una mandioca fresca? ¿Cómo me doy cuenta? Sí, está buenísima. Cuando compran una raíz de mandioca, tiene una cáscara, tiene una doble cáscara la mandioca. Lo que van a hacer es partirla, como que hacerle un corte tras besar y solamente con el cuchillo levantan y van a despegar toda esa corteza que tiene que, es como una cáscara, cuando viste la cáscara del árbol, de esa misma manera van a sacar todo. La van a cortar a la mitad o en cuatro, la van a lavar y la van a poner a hervir. Cuando rompe hervor, recién ahí le tiran sal. Antes no. Antes no. Ojo a ese dato. Eso es el truquito de mi mami. Bien. Que cuando rompe hervor le ponen la sal y ahí tenés que dejarla hervir hasta que esté tierna. Otro dato. Compraste mandioca o un bolsón de mandioca porque ahora estamos en temporada, lo que podés hacer es pelarla y frizarla. ¿Cocinarla o cruda la congelada? No, cruda. La cocina es cruda. Ah, yo la congelo cocida. No, 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 no. Cruda. Cruda. Va al freezer. Del freezer, directo a la olla con agua hirviendo. Bien. Y ahí recién, cuando rompe hervor, otra vez le pones la sal. Bueno, perdón, la yuca hervida se consume mucho también. Totalmente. Después posterior y frita es una bomba, riquísima. Bueno, en casa siempre va muy bien. Nosotros siempre acompañamos el asado con mandioca hervida. Cuando queda un rato o un día para el otro, termina frita. O si no, termina en rosti, zancochada, como dice mi vieja con panceta. Una delicia la mandioca zancochada. Me encanta, me encanta. Che, nos vamos a trasladar a la mesada de otro lado del estudio que está Isabel Mar. ¿Cómo? Ojo, Marcia Rieso, ¿ustedes están preparando los vinos? Yo estoy acá, esperando, repasando toda la información, todo. Repasando toda la información. Mucho vino, muy rico para probar. Mucho vino. Mucho vino, muy rico, Argentina. Vamos a probar uno de cada uno. Dale. Che, rica la torta que nos va a enseñar a hacer Isa. Vamos, pero vamos a cortarla. Vamos a cortar la torta, Isa. A cortar la torta, mirá qué momento. Qué hermoso está ahí. Isa es una de mis tortas preferidas por la simpleza en sabor. Exactamente. Porque tiene poco ingrediente, muy sabrosa. Parece complicada, pero no lo es. Es una esponja. Viste, porque adentro, mirá, mirá ahora cuando la saquemos. A ver, a ver, a ver. Vamos a ver qué tal nos va. ¿Cómo nos va a ir? ¿Cómo nos va a ir? Despacito, Isa, levantá. Mirá, mirá. ¡Vámonos! No, 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 no. Qué torta elegante que es esta. Es espectacular. Es espectacular. Y mirá, está hecha con, mirá, te muestro cómo está el con. Sí, girate ahí. La giramos. Sí. Y ahí, fíjate. Vamos a hacer. ¿Cómo ahí? Sí. Piscochuelo. Fácil, sencillo. Un piscochuelo clásico. Vamos a hacer una crema pastelera, también clásica. Vamos a hacer crema chantilly y vamos a usar después una mermelada. O podés hacer vos en tu casa, pero vamos a usar una que ya tenemos hecha. Hermosa. Una mermelada de frambuesas. Esta es una torta que, ¿sabés qué? ¿Qué? Es sueca. ¿Es sueca? Es sueca. Escuchame, que suene, Sia. Que suene, vamos. Está sonando, Abba. Mamma mía. Qué temón este. Y mamma mía, obvio. Temón, temón, temón. Este grupo sueco nos deja también esta torta deliciosa. No ha dejado mucho este grupo sueco. ¿Qué, podés probarla? Podés probarla, claro que sí, es la idea. Así que a ver qué tal está. Qué nervios, qué nervios. A ver qué tal está. Deliciosa, deliciosa. ¡Basta, basta! ¿Hace cuánto no comí una torta de Chapo? ¡Oh, dame un abrazo! ¡Qué rico, por Dios! Pero ahí quiero contar algo. Isa, además de ser una amiga, es una colega a quien quiero, respeto y admiro hace muchísimo tiempo. Abrió una pastelería, ¿qué hace? ¿12, 13 años? Sí, un montón, 14 años, ¿no? Como 14 años, sí. Una pastelería fue emblemática en la ciudad de Buenos Aires y se caracterizaba por pasar por la vitrina y enamorarte de los pasteles que hacía. Porque hacían unos pasteles de eventos, tan hermosos. Y yo decía, quiero tener la habilidad, un poquito de la habilidad que tiene esta mujer. ¡Ay, vamos, vamos! Porque es una belleza. Y era cliente habitué. Yo en ese momento trabajaba en un hotel muy cerquita, salía del hotel y me sentaba a tomar un cafecito en su pastelería, que era una boutique bella, hermosa, y me elegía todos los días una porción de torta distinta y disfrutaba. Y ahora conmemoré ese momento con este sabor espectacular, así que vuelvo a disfrutarlo. Bueno, arrancamos. Yo le voy a dejar a mi amiga acá, a mi amiga Marcela Rienzo. Así va pensando con qué dices. Hiciste bien. Para endulzarte la tarde. Muy bien, bueno. Bueno, vamos a cocinar. Arranquemos esto, que esto, las cantidades y todo eso, gente, empecemos a no desesperarnos. Porque la receta va a estar en la red de cocineros argentinos, así que cantidades y todo lo demás va a estar todo ahí, así que tranquilito. Arroba cocineros. Exactamente. Así que ahí va a estar y no vas a tener problemas. Así que no vamos a hablar de cantidades, vamos a hablar de procedimientos. Muy bien. Vamos a necesitar huevos. Acordate, huevo, si lo tenés a temperatura ambiente, mucho mejor, porque monta mejor. ¿Qué quiere decir que monta mejor? Es que cuando lo batís, espuma más rápido. Así que vamos a agregarle azúcar. Azúcar blanca común. Hasta acá es bastante sencillito. Yo ya le pongo esencia de vainilla, un poquitito de esencia de vainilla, así como para ir saborizando. Y acá hay sabores como muy a flor de piel, que es la vainilla, es la frambuesa y para de contar. Y para de contar. Y son preparaciones simples que vos podés hacer en tu casa. Parece súper complejo, porque está armado en este formato así de domo, como súper espectacular. Pero no deja de ser un bizcochuelo, crema pastelera, crema chantilly y una mermelada de frambuesa. Sabés que Marce Rienzo me pasa por tu caracha, me dice una frase que es espectacular, es muy equilibrada, es elegante en boca. Es elegante. Sí, ¿no, Marce? Claro, tiene la acidez, tiene la crema. Exactamente. Y acá vamos a batir. Acá es re importante. Batí, 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 hasta que te queda mirar lo que va a pasar. A ver qué pasa. Vos estás acomodada, ¿eh? A veces a mí no me dejan esto, ¿eh? Eh, che, acá hay acomodo, hay acomodo con Isa, ¿eh? Por supuesto, por supuesto. Se lo merece usted, se lo merece. Por supuesto que hay acomodo, porque hay algunas promesas que yo también tuve que hacer. Pero de esa espuma amarilla, ¿se transforma en esto? Exactamente, de eso que empezás a batir y que de repente decís, eso nunca va a quedar así, te juro que queda así. Lo importante es batir, pero un buen batido, te va a llevar unos ocho minutitos de batido y sí, te va a llevar ese tiempo. ¿Qué le vamos a agregar? Ahora le vamos a agregar los secos. Por un lado tengo harina y por el otro lado tengo almidón de maíz. ¿Vos tus bizcochuelos lo sueles hacer con harina y almidón? ¿Te gustan? Lo que hace es, el almidón de maíz, lo que hace es le da, lo hace un poquito más esponjocito, le da porque no tiene gluten. Lo hace más suave, ¿no? Lo hace más suave, pero no desesperes, porque si no tenés y no querés ir a comprar lejones, lo reemplazás, a esta parte la reemplazás por harina y no te enojas conmigo y somos felices. Isa, perdón, pasa que cuando lo aprobé te parecía la textura de un pionono y creo que eso debe ser por esto, ¿no? Porque se lo da el almidón. El almidón lo hace mucho más esponjocito, entonces está bueno que se lo pongas y nunca probaste. Lo voy a implementar, ¿eh? Implementarlo. Sí, sí, porque cambia la textura un montonazo. Exactamente, y si no, no te preocupes. Vamos con harina, vamos con harina, claro. Vas todo con harina y está perfecto. Y ahora se lo vamos a incorporar. Es importante cuando incorpores los secos. A ver. Movimientos suaves y envolventes, ¿viste? Viste, la que te dicen siempre en la tele, movimientos suaves y envolventes. Pero es una palabra y una frase que es muy real. Es verdad. ¿Crees lo que vas a tirar? Dale, dale, lo hacemos entre los dos. Dale. Así, mirá. Qué lujo, chicos. Pero por favor. Cocinando con Isa. Ay, yo como, me encanta, me encanta. Y no parás, y no parás ahí de revolver, ¿no es cierto? Y no parás de revolver y siempre suavecito, porque te mataste batiendo. Sí. Hasta que llegaste a punto letra, a punto cinta, que acordate que es cuando vos levantás, moves la preparación, queda arriba y no se cae, no se hunde, eso es importante. Así que cuando llegaste a ese punto, ahí le agregás los secos. Voy. Ahora, ¿sí? No querés arruinar todo el batido que hiciste, entonces lo haces con amor. Sí, mucho amor para que te quede bueno. Así que ahí vamos poniendo todo. Muy bien. Qué bien que haces este trabajo, ¿eh? Soy espolvoreador. Sí, sos buen espolvoreador. Soy espolvoreador. Es buen espolvoreador. Sí, sí, sí. En alguna otra vida. ¿Qué pasó? En otra vida, sí. En otra vida, espolvoreabas bastante. Espolvoreabas, espolvoreabas. He sido al bañil, espolvoreador. ¿De todo? Sí, fui al bañil, sí. ¿Todo? Criaba pollos. Ah, bien. Sí, tengo artigo. No, no, sí. No queríamos saber semejante prontuario. No, solo creen que soy modelo. No, 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 no. Perdón. No sois una cara bonita, chico con mucho pelo. No, no, soy otra cosa. Es como no parar ahí del trabajo. No parar acá, lo vas haciendo con cariño. Si tenés a alguien que te ayuda, es lindo también que alguien te ayude en tu casa. Sí. Y ahora yo te voy a contar algo que a mí me gusta hacer muchísimo, que es cocinar no todo esto junto en un solo molde, sino que dividirlo en tres moldes. ¿Y por qué me gusta hacerlo? ¿Por qué? La cocción es más rápida. Sí. Porque no pierde tanta humedad, no se deforman. Entonces, si podés, te conseguís tres moldes. Sí. Como estos, mirá, nosotros acá tenemos unos que... Gracias, Bani. Gracias, Bani. Bani, acá me preparó toda una capa divina. Lo que voy a hacer ahora es dividirlo entre tres moldes. Es importante porque necesitamos tres bizcochos o tres bizcochuelos. A pesar de que yo estoy como un poco mal enseñado y me cuesta muchísimo cocinar todo el bizcocho en un solo molde. Es decir, que casi nunca lo hago. Yo no lo hago jamás porque se seca, no te queda bien. Sí, sí, sí. Tiene muchos problemas. La cocción es muy larga. Totalmente, totalmente. Se te deforman además. Entonces, en general, profesionalmente, te acostumbras a cocinar así, de manera individual. Entonces, una vez que probás esto, es como un camino de ida. Totalmente. No podés zafar y hacerlo de otra manera. Así que yo lo hago así. Es importante en este punto lo siguiente. ¿Qué? Que no estés dos horas con la espatulita acomodando los bizcochos, que se te bajen. Vas a perder todo el aire que ganaste con el batido y no queremos que eso pase. Yo estoy... Perdón, estaría en casa, estaría grabando el programa, ¿eh? Porque te está tirando toda la data dura y clave para que te salga sí o sí el bizcochuelo. Por favor, que si no te sale, me muero. Así que lo que tenés que hacer ahora es, el horno ya lo tenés que tener precalentado. Eso es otra cosa importante. No digas, ah, ¿y el horno ahora tengo que ir a prenderlo o no, cacho? No, claro. No, no hagas eso. Ya lo tenés que tener listo, prendido, precalentado y así de una se va al horno. Vamos al horno. Se va al horno. Vamos al horno. Acá van y mirá. Sí, se ve bien la torta en casa. Se ve linda ahí, ¿sí? Se ve todo perfecto. Ay, qué linda que se ve, por Dios. Mirá lo que hice. No, 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 no. Qué hermosa. No, ay, Dios mío. Te tiene que encantar esto porque es súper rico. ¿Qué querés que te diga? Delicia. Yo te digo que la acidez de la frambuesa, la crema chantilly, que no sé cuánto azúcar, pero tiene la justita porque no está empalagosa. No, 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 ahora vamos a hablar. Está bien lactosa. El bizcocho que es una esponja, te digo que es un trío, esas tres texturas, ingredientes espectaculares. Es una torta muy para mamá. Es muy para mamá. Primero porque es así como bien femenina y bien linda. Es súper deliciosa. Y suponete que, mirá, te voy a dar una consejera. Nosotros los argentinos que somos tan dulce de lecheros, no podemos zafar de eso. Si querés reemplazarle. La mermelada por. La mermelada de frambuesa por dulce de leche. Vamos también. Y te voy a tirar otra, atrevido y maleducado y corregime. A mí me gusta mucho la frambuesa, la crema y una capita finita de dulce de leche. Y la acidez de la frambuesa con el dulce de leche, te digo que te queda ahí. Así que si te gusta, podés combinar las dos. Exactamente y podés intentar, ¿sí? Pero bueno. Muy para pedir matrimonio esta torta también. Ay, sí, por favor. Como que me imagino que estironeás de la florcita y sale la cintita con el anillo. Ah, bueno. ¿Será que me quiero casar de nuevo? ¿Otra vez? Sí. No. Sí, se lo podemos dar a Vanina, ¿no? A la idea. Sí. A Vani, a Vani, sí, ¿no? Bueno, vamos a hacer crema pastelera. Vamos. Repasemos cómo se hace crema pastelera. Repasemos. Un clásico. Repasemos. Yo estoy haciendo acá una crema pastelera de yemas. Así que tengo acá las yemas. Le voy a agregar, a mí me gusta agregarle todo el azúcar a las yemas y esto es cuestión personal, Casi. Me encanta porque Isabel rompe molde, siempre, siempre. ¿Por qué? Porque podrías ponerle mitad del azúcar a la leche y la otra mitad a las yemas. Pero a mí lo que me pasa es que siempre se me termina quemando la leche porque cuando le pones azúcar, carameliza más rápido y entonces tenés que estar como un poco más atenta. Así que a los que nos gusta hacer muchas cosas a las veces, mejor ponés todo el azúcar acá y con la leche. Perfecto. Agregarle también, también, almidón de maíz. Solo lo haces de almidón, ¿no es cierto? Solo de almidón. Te digo que queda una textura mucho más elegante con lo haces solo de almidón. Sí, exactamente. Queda más suavecita. Digo con almidón porque a veces se hacen con harina o harina y almidón. Lo mismo que a veces se hace con huevo, pero eso es muy de panadería. Sí, para factura. Para factura, la haces de huevo entero. Pero cuando vos te querés lucir, estás haciendo esta torta tan divina, entonces, bueno, ahí te jugás y la haces solo de yemas. Es importante que cuando hagas crema pastelera, en este punto integremos bien todo. Ni un grumito queda en esa crema. Nada, pero esto lo tenés que hacer antes. Si vos no lo mezclás bien, ahí van a aparecer los grumis. Perfecto. ¿Qué vamos a hacer? Le vamos a volcar. ¿Qué? Este, pará. Este trapito. Venga. A ver, trapito. Vamos a volcarle acá. Yo ya tengo la leche que está hirviendo. Bien. A ver, vení. Te tengo, te tengo. Si tenésme, algo se va a mover. Ahí va. Así que ahí vamos. Vamos a ir volcándole. Hacelo de a poquito. No tenés que por qué hacer todo como loco. Así que le vas poniendo un poquito de leche para que se ponga un poquito más blandito, más ligero. Sobre todo si estás usando el método que te enseñó Isa, que solo hay leche, que no hay azúcar ahí. Exactamente. Si tirás de golpe, viste, te puede coagular un poco. Exactamente. Entonces, hacelo. Así. Total, estás bien. Tenés tiempo. Tranquilo, es domingo. Es domingo. Estás relajado. Relajá. Relajá. No hay problema. Ahí le tiramos la leche. Hay quien le deja un poquito de leche. Vamos a dejarle un poquito de leche a la cacerola. Bien. También está bien. Y fíjate que yo lo levanté del fuego. Sí. ¿Por qué eso? Porque si la dejo acá en el fuego se me va a quemar todo. Totalmente. Así que no hagamos líos. Que a veces uno peca y dice, che, la dejo del fuego y estoy desesperado. Sácala del fuego. La otra cosa que a mí me gusta hacer, ¿me pasás el colador? Sí, re. Es, esto yo lo hago siempre por proceso. Venís y la devolvés. Fíjate que no la tengo en el fuego para evitar que todo se me queme porque a veces nadie te está ayudando en casa. No es como acá que Lucho me dé una mano, sino que está solito. No, en casa cocina solo. Cocina y la van los platos solos siempre. Obvio. Che, qué bueno lo que estás haciendo. ¿Por qué haces esto? ¿Por qué? Porque si te queda un pedacito de yema que no se integró bien, se queda en el colador y no en tu crema pastelera. Claro, claro. Entonces ahora sí, con todo esto listo, vamos a cocción. Así que lo vamos a cocinar acá. ¿Cuánto de cocción acá? ¿Tiene que hervir sí o sí? Tiene que hervir, tiene que espesar porque se tiene que cocinar bien el almidón. Entonces es importante que no hagas lío y sí o sí lo dejes que espese, que hierva, que lo cocines un toquecito y listo. Che, mientras Isa revuelve ahí un poquito la pastereca, hay que cocinar un minutito. Dale. Creo que también, creo que también mandaron un mensajito para vos. A ver, una sorpresita. Para mí, sí. A ver, vamos a ver. ¡Feliz día, mamá! ¡No! Bueno, esperamos que estés teniendo un súper, súper lindo día en Cocineros. Acá estamos Sol y Win. Win está desde Australia, 12 horas de distancia a la viaje. ¡Ay, me muero! Extraño un... No te creamos mucho y estábamos muy contentas que no te tocó el mamá más cool, así que... Te queremos un montón más de eso. No me imaginé jamás que podían... No sé cómo hiciste... Está en Australia, está en Australia. No sé cómo hiciste pato, sí. Está en Australia. Yo no sé si las sorpresas son para ellas o para mí. ¡Por Dios! Che, 12 horas de distancia. No me quedé nunca. ¿Hace cuánto se fue? Bueno, ella ya no vive acá hace muchísimos años, hace como 7 años que ya no vive acá. Y bueno, en general vive entre Australia y España o Alemania. ¿Haciendo qué? Ella es tatuadora, así que va tatuando por el mundo. Todo el mundo mira como diciendo... No, porque esperá, porque es hermoso. Detrás de cada persona hay una historia tan hermosa. Exactamente. Y uno se fantasea una vida del otro que casi siempre le ramos. Sí, obvio que le ramos. Y uno la ve a Isa y la ve toda tan formal, ya que le costó romper el molde y salir de su profesión y dedicarse a las tortas, yo sé qué. Tener una hija tatuadora no nos imaginamos. Es así. No, nadie se imagina. Es así. Pero no está la roquea, es stand and roller. Sí, es una roquera. Sí, y tiene una muñeca. Bueno, y ahí está el don de la muñeca. Bueno, claro. Isa tiene una... Miren esto, che. Isa tiene una muñeca. Miren lo que es esto. Esto es un calendario, mes a mes, que lo diseñó, lo produjo, lo dibujó Mano Alzada, Isabel. Ay, gracias. Mirá lo que es esto. Todos esos dibujitos, chicos. Y quien la siga en las redes de Isa. Isa, ¿recordaron sus redes? Mis redes, isabelbermal, arroba isabelbermal, me siguen ahí en todas las redes. Y bueno, estoy recontenta porque es como un sueño cumplido, ¿no? A mí me encanta dibujar, es como una parte de mi vida y esta vez dije, lo voy a compartir con todos. Así que, esta es mora, es mi perro. Mirá, pero acá es real, le voy a dar vuelta a la página, mirá. ¿Por qué? Porque mes a mes va proponiendo un clásico o una torta que le gusta y tiene que ver con la estación seguramente de ingredientes. Y ahí contás el paso a paso. Exactamente. ¿Ilustrado? Tenemos paso a paso ilustrado, que es como en formato historieta. Mira lo que es esto, chicos. Y entonces acá, en mora, siempre la disfrazo, está disfrazada, por ejemplo, hasta la Pablova. Entonces la disfrace con el tutú, cuenta la historia de Ana Pablova. No, sos una artista, Isa. Es hermoso, es hermoso. Esperá, ¿y se puede conseguir este calendario? Sí, ahí en mis redes consiguen el calendario. Y no solo tiene 12 meses, ¿eh? Viene con sorpresita. Sí. ¿Eh? No, no. No cuento nada. Sorpresa, sorpresa. Lo que sí tienes que entrar ahora porque lo necesitas comprar ahora. Ay, qué tierno. Gracias, gracias. Crema pastelera, hierve, sí o sí tiene que hervir. Sí o sí tiene que hervir. Y fíjate que mientras que hablábamos, yo lo sacaba del fuego, lo metía en el fuego. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque de esta manera te asegurás que no se te queme, que hierva, que se cocine. Fíjate cómo espeso. Y fíjate que ya está hirviendo. ¿Se ve acá? ¿Ves que burbujea? A ver, chicos, ¿se ve? Se ve. Se ve que burbujea. Bueno, una vez que hervió y que ya está bien cocidito, lo que haces es lo vas a sacar. Ay, che, me mataron con lo de mis cintas. Ay, Dios mío. No me esperaba. Pato, no sé cómo conseguiste a mis cintas. Pato, Pato, consigue. Mira, yo te digo, con Pato hemos estado en Salta, en el medio de la nada misma, en el medio de una montaña, con viento. Chicos, tranquilos. No sé si queríamos saber tanto. Sí, en el medio de una montaña dice que viento, viento, y él te agarra dos lenitas y te prende el fuego. Y decís, ¿cómo? ¿Cómo? No, necesitamos un camión lleno de... Lo consigue. Muy bien, muy bien. Uno de los productores más queridos que tenemos. No, en serio, la verdad que les agradezco porque, bueno, no me imaginaba que pudieran encontrar a mis hijas, y menos a mi hija que está tan lejos, que la verdad que es re lindo. Porque te amas. Porque te amas. Bueno, crema pastelera. Bueno, crema pastelera. Mira, esto también, ¿podés agregárselo o no? Esperá. Hago un paréntesis. Te está tirando una data de la pastelería clásica europea, que te digo que casi nadie lo hace ya. Casi nadie. Ponerle manteca después de hacer la crema, no lo hace nadie. No. Hacelo. Exactamente. Hacelo. Hacelo si querés o no. Eso queda en vos. Pero lo que le va a dar es un toque más de cremosidad. La va a dar, la va a ser suave. Elegancia. Te va a dar mucha elegancia. Así que si vos querés quedar bien, esto para hacer una torta mega elegante, le ponés un poquito de manteca. Ponerle la nuez del paquetito que te quedó. O sea, el poquito que tengas vale. Exactamente. El poquito que tengas. Así que se lo agregás así. Fuera del fuego, ¿no es cierto? Fuera del fuego. Y es incluso dejarlo que se enfríe un poquitito. Siempre la manteca se agrega, si nos vamos a poner técnico. Ponete densa como te gusta, dale, ponete. ¿A qué temperatura? Dale. Cuando está a menos de 50 grados. Bien, bien, muy bien. Bueno, porque yo trato de no volverlo. No, pero siempre hay alguien que le gusta la infodura, ¿viste? La infodura más técnica. Bueno, mirá lo que es esto. Está divina. Está divina. ¿Qué vas a hacer? La vamos a poner. Este es importante que se enfríe. Sí. La vamos a poner en un contenedor. Filme en contacto. Sí o sí. Con un foil o film. Lo que quieras. Le pones en contacto porque si no se te va a hacer esa capita horrible que se le hace a la pastela. Guardame la que puede ser que la pastela. Acá yo se la doy a Vani. Ya la conozco esta. Esta es. Esta ya sé que va a terminar siendo. Anda, llévatela. Esta crema pastelera es para que cuando empiezas, que la comés, hacías cucharaditas. Escúchame, la maicenita que hacían, ay, perdón, las abuelas, los postres de almidón de maíz. No era más que una crema pastelera más ligera. Exactamente. Y se comía caliente, no inflaba la panza así como un sapo, ¿no? Era delicioso. Qué rico. Así que esta la podés usar como postrecito sin ningún problema. Bien. Bueno, ahora, ¿qué otro ingrediente necesitamos tener listo para armar la torta? Vamos a hacer una chantilly. Así que vas a poner crema, crema de leche. Bien. Sí, lo está dando todo, Isa, ¿eh? Me está enseñando de pe a pa todo el proceso para hacer la torta princesa. No se guarda nunca. No me guardo nada. No me guardo nada porque yo quiero que te salga bien a vos, a vos que te salga perfecta. Y otra cosa, crema, que vos, si lees las etiquetas tanto mejor, porque te vas a dar cuenta que si la crema tiene más del 35% de materia grasa, va a andar mejor para la pastelería. Así que fíjate eso. Y si no es la crema que dice para batir, esa va muy bien. O crema doble a veces dicen, ¿no? O crema doble, o crema para batir, como la coloja. ¿Qué vas a hacer con esto? Le vamos a agregar... ¿Qué necesitas? El coleitor. Aquí, 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 aquí. El coleitor. El coleitor. El filtrador, el filtrador. ¿Qué le vamos a agregar? Le vamos a agregar azúcar impalpable, ¿sí? Pero para... Clásicamente la chantilly se hace con el 20% de azúcar impalpable y yo le pongo el 10. Sí, estoy de acuerdo. Un poco menos. Hay que bajar un poquito el azúcar porque va a andar bien, no lo necesita, así que tiene un poquito menos de azúcar impalpable. Y otra cosa que yo le voy a agregar es leche en polvo. ¿Por qué le agrego leche en polvo? Porque ayuda a espesar a la crema y lo que te pasa después es que te queda un poquito más sostenida. Si vos la vas a usar para hacer una torta, para un evento, que la vas a tener que tener un ratito afuera, ponele leche en polvo. Si no, si no se la pones no pasa nada, pero si te la pones va a quedar más espesita, va a quedar más cremosa, vas a ver, es un buen tío. Te está tirando data hermosa. Te voy tirando toda data hermosa. ¿Sabés qué? Descubrí con la leche en polvo que se oxida menos la crema también. Porque a veces uno bate crema y se pone amarillenta rápido la heladera. Exactamente, esto no. ¿Viste la leche en polvo? Y además la leche en polvo, una vez que probás poniéndole leche en polvo, no la alargás más. No la alargás más. No, prometido, ¿eh? No la alargás más. Pero bueno, vuelvo a decirte, esto es, si vos querés hacerlo, yo te digo lo que podés hacer. Y lo que vos después elegís hacer y bueno, de acuerdo al resultado que querés, ¿sí? Pero te va a quedar bien si no se la pones igual. Bueno, ¿qué vamos a hacer? La batimos. La batimos. La batimos. Ah, ¿sabés qué? Pará. Ponle un poquito de ciencia de vainilla. Te pongo. Ponle un toquecín. Ahí. Doña Petrona diría una tapita, una gotita, una gotita. Ahí está, listo. No la batamos más, porque ya está. Listo. Bueno, ahí, porque si no se me va a pasar. Ya tenemos. Otra cosa, cuando batas crema. ¿Qué? Si la crema está fría, monta mejor. Así que si tenés el bowl frío, la crema fría, de hecho, lo que yo hago es la peso en el bowl en que la voy a batir y la llevo a la heladera. Entonces, ahí anda todo mucho mejor. Así que son pequeñas cositas que si te avivás, vamos bien. Te digo que son secretitos que hacen mucho a la diferencia y a la tranquilidad al momento de armar la torta. Tal cual, porque después me dicen, uy, no me salió. Pero bueno, con todos estos pequeños truquitos, si vos, acuérdate que la pastelería requiere que vos sigas al pie de la letra. Sobre todo al principio, cuando no estás tan canchero, con tanta práctica, es importante que sigas al pie de la letra. Talmente. Todas las instrucciones. Hoy no hagas como me dicen ahí, por ahí me dicen, Isa, hice todo igual, salvo que le cambié. Ah, entonces lo hiciste todo igual. Salvo que le cambié. Salvo que le cambié tal cosa. Salvo que le cambié. Bueno, escúchame, mirate esto porque te cuento. Tenemos un problema técnico, tenemos solo un bowl. Bueno, desmoldemos y usamos. Entonces vamos a desmoldar la torta. Me encanta. Y después vamos a usar este bowl. Entonces, mirá, así te va a quedar armada. Cuando yo la termine... ¿Vas a acordar a las tortas domo o bomba de helado, que uno lo hacía en los bowls, encabizados? De hecho, esta torta habitualmente no se arma de esta manera, la armas de manera, apilándola. Pero para que a la gente le sea fácil darle la formita redondeada, ¿qué conseguís? ¿Quién no tiene un bowl en su casa? Todos tenemos un bowl. Todo el mundo. Lo que pasa es que acá no teníamos todos un bowl transparente, que era lo que queríamos para que se vea. Así que lo que vamos a hacer ahora es, la vas a dar vuelta. Tú. Así. Como esto tiene film, ahora te voy a mostrar cómo se lo vamos a poner. Lo que voy a hacer es, la vamos a sacar. Ya empieza a entrar aire. Sí, sí, ya empieza a entrar aire. Ahí está, mirá. Qué lindo. Después la seguimos. Salió de manera muy simple. Sale muy simple, es una pavada. Esta la vamos a dejar así hasta que terminemos de hacerla. La vamos a llevar al frío. La llevamos al frío. Y después la forro, te cuento cómo. Sobre todo porque, Isa, son todos componentes en la torta que no pueden perder cadena de frío. No, todo. Pastelera, crema. Todo tiene que ir al frío. Así que, ¿qué vamos a hacer ahora? En el bowl este, que es el único que tenemos, tenemos un... Tenemos. ¿Para cortar? Sí, te corto acá, mirá. Acá. Ay, mirá, pero siempre, siempre, siempre preparada, siempre lista. Bueno. Uy, pa, perdón. Perdón, pensé que se caía en un film, ¿viste? Bueno, ¿qué voy a hacer ahora? Le voy a poner film al bowl. ¿Por qué? Porque eso me va a permitir desmoldarlo como acabamos de hacer de manera fácil. Y ahora vamos a armar esta torta. Armemos. Armemos, armemos. Armemos. Qué lindo momento este. Qué lindo momento. ¿Qué te voy pasando? Un bizcocho, un bizcocho. Primero vamos a ponerle un bizcocho. Así que vas a ver lo fácil que va a ser después. Vas a decir, ah, no era tan difícil. Bueno, mirá, yo acá traje los bizcochuelos ya listos, horneaditos. Y fríos, ¿no? Y fríos. Y esta es otra cosa. Si vos podés trabajar a todo lo que hagas en pastelería frío muchísimo mejor. ¿Por qué? Porque vas a poder manipularlo más fácil. Totalmente. Es eso. La otra cosa es, si vos querés, fíjate que tiene como una capita arriba. Sí. Si vos se la querés sacar, podrías. Mirá, podés hacer. ¿Por qué se la sacaría? ¿Por qué? Porque a veces la crema que le voy a poner arriba no termina de pegar. Es como que se le pega acá y no se adhiere bien a la superficie del bizcocho. Datazo el que tú ya ves. Entonces, lo que vas a hacer, si querés, esto te lo recomes porque no se... Ay, es re rico. Poquitás todo el azúcar ahí. Con esto, claro. Paramelizado. Con esto haces unos, viste, unos cake pops, unas trufitas. Y entonces lo que haces es, fíjate que yo con el mismo film lo saqué. Sí, sí, sí. Eso es otro truquito para qué. Para que se adhiera bien la crema. Bien. ¿Qué voy a hacer ahora? A mí siempre me gusta a los bizcochos ponerles un papel atrás. ¿También por qué? Porque eso me permite manipularlo más fácil. Y lo desmoldaste de una manera tan simple y prolija. Exactamente. Entonces, ahora lo que voy a hacer es, pongo de base acá. Que no corto, simplemente voy formando y moldeando. Agarré un bowl de más o menos 20 centímetros de diámetro, que es el tamaño de los bizcochuelos que cociné, y pongo eso de fondo. Espectacular. Ahora, ¿qué voy a hacer? Le vamos a poner la crema. Venga, si querés espatulita acá. Dale, la crema que batimos, se la voy a poner acá. Bien. ¿Sí? Empezamos con la crema que posteriormente va a ser la parte más alta. Claro, esto acordate que después lo desmoldo y me queda al revés. Bien. ¿Sí? Pongo la crema. Ponemos. ¿Qué voy a hacer ahora? Segundo bizcocho. Ah, segundo bizcocho. Ah, mirá, mirá, te lo simplifico. Me lo simplifica, ¿eh? ¿Esto qué hago así? Qué hermoso. Listo, mirá, fíjate. Crema, ¿sí? Ponele así, en prolijalo apenas, igual cuando le pones el próximo bizcocho. En poquito ya empiezan a aparecer las frambuesas frescas. Y sembrar con frambuesas frescas dentro de la crema va bien, ¿no? Todo va bien. Todo va bien. Todo va bien. Pocitillas. Esta es una torta clásica sueca, como les conté, que nació como allá en el 1920, por ahí, porque había una cocinera que le enseñaba a cocinar a las princesas suecas. Y inventaron esta torta. ¿En homenaje a ella? Sí, y las cocinaban las princesas. Ah, ok. Parece que cocinaban las princesas y las hacían ellas también. Le saqué la capita para que se me pegue bien la crema. ¿Qué voy a hacer ahora? Vamos a hacer como las princesas harían en el palacio. Ahí va. Ponemos el bizcocho y fíjate, tiene el papel. Entonces, como tiene el papel, yo lo puedo presionar, no me hago ninguna historia. Mirá. El bizcochulo está húmedo, ¿eh? No lo embebió y está suavecito, esponjoso, húmedo. Nada. ¿Por qué? Porque tiene una cocción corta. Entonces, no se te humedece. Claro, claro, claro. ¿Qué pongo ahora? La crema pastelera. Crema, vengo con crema pastelera. Bueno, mirá. Mermelada. Pásame el batideito. Te paso. El batideito. El batidor. Batidor. Ay, ¿todavía, Pato? Pato, te dije gracias por convocar a mis hijas. Ay, qué lindo que hayas disfrutado de la sorpresa. Sí, yo la disfruté. No puedo creer. Qué bien ahí. Después te vamos a pasar el archivo para que te quede de recuerdo. Quiero que me quede. Sí. Oh, mis hijas tan lindas. Bueno, crema pastelera, ¿qué hice? La batíse un poquito antes. ¿Por qué? Porque queda como medio gomosita siempre por el almidón. Entonces, la batíse. Y mirá lo cremosa que te queda. Maravillosa. Está divina. Esta textura te digo que te queda así. Respetá la receta que te dio Isa porque el almidón de maíz te la hace muy rica, muy linda. Mirá lo que es esto, mirá esto. Muy permisiva a lograr esa textura. Mirá lo que es esto. Ay, qué rico. Un besito. No, esto está para... Ay, sí, para cucharear. Está para cucharar. Sí, sí, sí. Mirá, te voy a guardar un poquito para que cuchareemos después. Muy bien, muy bien. Me da unas ganas. Bueno, mirá. ¿Qué voy a hacer? Le pongo la crema pastelera acá. Y acá, simplemente agarro o un dulce de frambuesas o un dulce de frutos rojos, lo que a vos te guste. Sí. O lo haces, también lo podés hacer. A mí me gusta hacerlo, yo lo hago, pero podés no hacerlo. Sí, lo vas a poner por acá arriba. Perfecto. Sí, por acá arriba. De esta manera es fácil de armar, no se te hace un lío. Te va a quedar con forma redondeadita. Acá, con cuidado, tratá de no mezclar, podés mezclarlo, no va a pasar nada, pero si vos querés que se noten las dos capas, acá apenas, fíjate que apenas apoyás y va súper bien. Me voy a guardar un poquitito para después, para cerrar la tarta. Y ahora, ay, mirá, ya le sacaron la caperita. Sí, sí, sí. Gracias, Dani. Bueno, y ahora lo que voy a hacer es simplemente agarro el último bizcocho y lo pongo así, al revés. Cucu. Cierro, presiono. Miren la receta, chicos. Perfecta, ¿eh? No, te juro que parece complicado, pero no es complicado. Y así te conviene guardarlo con el papelito, ¿sí? Lo dejas, lo encerrás y lo llevas a la heladera, ¿sí? Es importante que le des temperatura ahora, ¿sí? Si lo haces el de antes, mucho mejor. Acordate que la pastelería requiere esto. A diferencia de la cocina, pasos, tiempos y fringos. Totalmente. Si vos cumplís con todo eso y no te agarra el ataque que querés hacer todo junto, entonces no vas a tener ningún problema. Así que así, a la heladera. Heladera, entonces. Se va a la heladera. Y mientras tanto, nosotros tenemos, por supuesto, la que nosotros ya teníamos, ¿vieron la que se acordó? La que desmoldamos. Sí, sí, la vamos a correr porque vamos ahora a trabajar con la desmoldada, ¿cierto? Ahora vamos a trabajar con la que desmoldamos. Y la vamos a forrar. Bien, muy bien. Bueno, escuchate esto. ¿Qué? Importante. ¿Qué? Yo voy a usar pasta para forrar tortas, pero originalmente esta torta se hace con mazapán, con el verdadero mazapán. Si vos querés hacer mazapán... La pasta de almendras. Es la pasta de almendras, la podés hacer, cero historia, está todo bien, me encanta. Y ahora lo que vamos a hacer es simplemente... Lo que necesite, pida. Ya lo vi, ya lo vi. ¿Qué es almidón? Azúcar y palpado. Mirá, ok. Ahí está. Ponemos un poquito la mesada. Esto es masa o pasta para forrar tortas que tenés con un toquecito de colorante alimentario verde, que puede ser en pasta, puede ser en gel, en lo que tengas, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a estirarlo. Es un color pastel hermoso. Sí, porque es un verde hoja o verde hache. Ahí va. Entonces así lo que haces es la vamos a estirar, ¿sí? Para estirar. Hoy se sorprendió mi sobrina, vine con mi sobrina Sofi, y Sofi se sorprendió que cuando forré la torta, que la forré antes de arrancar, yo usé los antebrazos para amasar. Y me dice, ah, usás los antebrazos, toda sorprendida. Y el peso del cuerpo, ¿no? Usás el peso del cuerpo para estirar la masa. Sí, habrá estirado pasta. Sí, te quedan después unos moretones en los antebrazos. Sí, te habrás tenido que fabricar una mesada grande para poder forrar esas tortas enormes que forrabas. Qué lindo. Esas tortas de casamiento llenas de flores y demás es muy lindos. Bueno. De mariposas. Y demás, sí. Y demás. Me encantan. Y demás es. Bueno, mirá, estiramos la masa. Qué linda que queda. Queda re linda. Bien así. Listo, estirada. Bien. La vamos a dejar un toquecito acá del costado. La dejamos. ¿Por qué? Porque acá tengo, ¿te acordás? La que desmoldamos. La que desmoldamos. Le pones un poquitito. Sí. De la mermelada para que se nos pegue. Perfecto. ¿Sí? Ahí. Así, teníamos más por allá, pero bueno, ya está. Esa va re bien. Esta va re bien, ya está. Tiene una textura espectacular para pegar la pasta. Ahí va. Esto va a pegar fenómeno. Es para que, a penitas, es para que se pegue la masa y no se mueva. Claro. Y ahora, mirá, la masa, ponela arriba del palo. Sí. No la levantes así como, ajá, la levanto, no. La enrollás sobre el palito. Dato. Venís acá. Y listo. Y ahora con las manitos le da forma. Es como un sorrentino gigante, dale, no. Es como una capelina parece, o no, así. Escúchame, si nunca forraste torta, forrar una torta con esta forma es la más fácil de todas. Qué difícil las cuadradas. Las cuadradas son las más difíciles. El ángulo es. No vamos a hablar, no queremos entrar en detalle. Quedó lindo, ¿no? Parece una, sí, una capelina. Una capelina. Entonces, lo que vas a hacer es, yo tengo un fratachito, pero no hace falta que tengas un fratachito, porque lo haces con la mano y para esta torta estás más que bien. ¿Qué vas a hacer? Tío, cortás un pedacito de algún plástico o un cartoncito flexible también. Con la, sabés que el córner, podés usar un córner, ¿sí? Y ahora, mirá, yo estoy usando una hoja de trincheta, ¿sí? Lo que vas a hacer es le vas a sacar el exceso que te queda acá, esta parte de capelina. Se la sacamos, mirá. Esta masa se vuelve a usar, todo se utiliza. Todo, todo, todo. Y así te queda, mirá, en un segundo. ¡Qué fuerte! Pero ahora pará. ¿Qué? Pará. ¿Qué? Ahora te voy a desafiar. ¿Qué? Vamos a hacerle la flor. No. Dale, ¿te animás? Dale, sí. Bueno, yo te doy naranja. ¿Tenemos? ¿Vamos, no? ¿Vamos con la flor? ¿Vamos? Dale, dale, dale. Vamos con la flor. En 30 segundos se mueve la flor. Dale, ¿qué hago? Bueno, mirá, agarrá un pedacito de masa. Sí, un pedacito. Dale. Pedacito, chiquitito. Mirá, te voy a prestar esto. Ponete entre los dedos un poquitito. Esto es grasa. Grasa vegetal, ¿sí? Ahí te pones para que no se te pegue. Dale. Apenitas, ¿eh? Sí. Y lo que haces es cortás un pedacito y primero lo aplastás. Todo. Sobre todo los bordecitos para que te queden como finos, ¿sí? De forma redonda. Ah, redondo. Redondo. Estaba quedándote de cualquier forma. Sí, sí. Y lo que vas a hacer ahora es esto, mirá. A ver. A ver, cámara, a ver que venga y se acerque. Bueno, mirá, lo vas a enroscar, enroscar, así. Trun, 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 trun. Rollito. Ahí va. Sí, mirá, y te queda un rollito. Ese es el centro de la rosa. Chico, no sean malos, ¿eh? ¿Cómo venís? Bueno, ahí va. Muy bien, bien, bien. Ahí va mi centro, mi centro, mi centro. Bueno, bien, bien, mirá. Te puede quedar así o así. Y bueno, es expectativa realidad, ¿o no? Está muy bien, está muy bien. Las dos maneras están perfectas. Agarrás otro pedacito. Otro, pero también redondito. También, siempre forma redondeada. Es como que vas haciendo pétalos, ¿sí? Los estirás y ahora los empezás a enganchar. ¡Ay, va! Ponés un pétalo, lo dejás abierto. Sí. ¿Sí? Agarrás otro. Siempre abiertos los pétalos. Siempre los pétalos, dejás el último abierto. Hacés forma redondita. Es como una masa para empanadas, suponete. Bueno, siempre te conviene que la masa, mirá, este es un detalle. Dame el dato. Te tiro el dato. Dame. Que el pétalo siempre esté por arriba del centro. Ah, que sea más alto que el centro. Que sea más alto que el centro, porque si no te va a quedar lindo. Bien. Ahora agarramos. Otro. Mirá, meto que quede más alto, enrollo y dejo abierto. Más alto que el anterior. ¿Qué más alto? Che, escuchame. Bueno, bueno. Me piden 30 princesas. ¿Qué corno hago? Mirá, yo... ¿Me tengo que poner a hacer 30 rositas de esta o no? Pero ojalá. Yo he hecho tortas con 600 rosas. Ahí, más alto, dijiste, ¿no? Sí, más alto. Y así lo vas formando. Te va a ir saliendo bien, Luchito. Venir, muy bien. Mirá, ahí estás viendo. Yo pongo la de plástico. No, chico, la de plástico. Perdón, les tiro una data. Uno va a la casa de repostería o cotillón, venden unas cajitas divinas con 10 rositas. Hermosa, hermosa. Pero, Luchito, ahorita es una rosita fácil. Sí, es verdad, es simple, ¿eh? Es simple, mirá. Es circulito. Solo con deditos. ¿Sabes que sí? Mirá, te sale re bien. Mirá, ahí vamos. Y siempre cada vez más alto es, ¿no? Y cada vez más alto, porque de esa forma como que la vas cerrando. Cuán grande la haces, lo que vos quieras. Bueno. ¿Sí? Yo le voy a hacer un pétalo más y la cierro y te muestro cómo es el cierre. Listo. Ahí está, mirá. Ahí. Bien. Vamos. Mirá, ahora te la voy a cerrar. Mirá. Acá la cierro. Sí, cierro. Una rosa pequeñita. Sí. Me quedó como una especie de cucuruchito, ¿sí? Bueno, y ahora lo que haces es, entre los dos dedos, haces así. Clink, 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 clink. Y le marcas como el cuellito. Se quedaron como todos callados. Yo no sé si estoy haciendo algo muy difícil. No, todo prestado de atención, mirá. Y así, mirá, le das un poquito de formita a las, ahí, unos pellizquitos, así, para que te quede bien linda. ¿Cómo venís, Lucho? Y qué sé yo. Venís bien. Ahí va. ¿Cómo ahí? Mirá, ahí va. Venís bien, Lucho, mirá. Así. Me faltó un pétalo, chico, pero... Bueno, mirá. Ahí va. Y ahí le sacás el cabito. Sí. Y ahora... Saco. ¡Oh! Y ahí, venga. Y ahí. Ahí está. Y la mía la dejo al lado. Ahí va. La ponemos acá. La ponemos ahí. Ahí va. Qué fuerte un aplauso para Isabel Marmal. Una genia, por Dios. Gracias, Isa. Isa, ¿te quedás igual a compartir el programa, a disfrutar del domingo? Y yo me voy a trasladar. Enseguida vuelvo a caranchear, ¿eh? Por favor, por favor. ¿Qué? ¿No es corte para caranchear un poquito de torta? Ay, por favor que sí, dale. No es corte. Vos ya la terminaste, ¿no? Me la comí toda. Che, ¿vinito para la torta, un rosa, un rasadito también? Dulce. Dulce. ¿O un espumante? Dulce, qué rico. Dulce, qué rico. Ay, ay, esto huele bien, ¿eh? Esto. Esto huele bien. Chicos, esto es cocina en vivo, ¿eh? Asadito, vegetales. ¿Qué vas a tirar? ¿Los choclos? Los choclos. Que se vaya cocinando ahí unos 10 minutitos más y ya te digo que esto ya estamos para poner la mesa, ya te digo, ¿eh? Mirá. Hermoso. Che, mirá lo que te voy a enseñar en un ratito, ¿eh? Un clásico de clásico de la pastelería, quilampay. Una tarta con un cremoso de limón que no sabés lo rico que es. Tradicionalmente de lima, la podés hacer de lima, la podés hacer de limón, con un merengue de coco, que es una locura, ¿eh? Qué delicia. Una veltita de rosca ahí a la clásica. Sí, qué rico. ¿Qué le tiraste? ¿Perejil? Un poquito de perejil y que se vaya cocinando con el propio vapor y el sabor del asado el choclito. Conseguí pancito para asomar. Ahí voy a asomar ahí cinco. Andá descortando el vino que enseguida volvemos, ¿eh? Dale, dale, dale. Che, del asado, del asado. ¿A dónde vamos? Misionero. Sí. Ya vamos a Italia. Lo vamos a la pasta, hermoso. A la pasta, a la pasta. Así me da mucho gusto que me reciban y me esperen, ¿eh? Viste, porque sí, no tengo servicieta para limpiarte la boca, pero no importa. Vamos a probar. Vamos a probar. Bueno, vamos, arranquemos, arranquemos, arranquemos. Qué rico que cocina el Tano, ¿eh? A mí me preguntan, Che, el Tano, ¿es cierto? Porque nosotros les hacemos cara, ¿viste? Esa cara que hace... Chico, es cierto, lo sabroso. La sazón que le da el Tano a todos los que hace es único, es arte, es arte. Como dice mi amigo siempre, vos hablas italiano, sí, solo tienes que decir, ¿eh? Este es italiano. Bueno, vamos. Mira, ahora arrancamos con esta receta que para mí es sencilla, pero tiene su pequeña, segretita y complejidad. Sencilla, ¿por qué? Sartén al fuego. Sí. Aceite de oliva. Y vamos a hacer un buen relleno a base de espinaja y ricotta, ¿no? Que es un poco un clásico, ¿no? De la cocina italiana. Vamos, cebolla. Cipolla. Cipolla, una bella cipolla. Adoramos una cipolla. Y acá tenemos una linda hoja de espinaja. Ahí hay dos atados, ¿no? Sí, dos atados también. Lo importantísimo es tirarla en crudo, así, y tener la paciencia, el tiempo necesario para que la espinaja se cocine. Coción muy rápida, muy, muy rápida. Dos minutitos y ya está. Bien. Pero también, porque quiero dedicarme a lo que es el rótulo, ¿no? Sí. Este hermosísimo rótulo clásico italiano, rótulo de espinaca. Que ricotta, está mirando el zócalo, se lo escribieron bien. No, porque te ibas a enojar, ¿no? No, porque la uena es compatido con los panzerotes. No, no, pasamos un domingo hermoso. Bueno, cómo nos divertimos el domingo pasado, ¿eh? Gracias en casa a todos los mensajes que nos mandaron. La verdad es que durante toda la semana nos mandaron un montón de mensajes diciendo que les encantó el programa y gracias a ustedes que están ahí del otro lado. Sí, nos divertimos muchísimo. Y hoy es quizá un programa más emotivo, ¿no? Sí. Dedicado a la mamá, que después tengo un segretito para contar a la cámara algo muy especial. Que voy a dedicar a mi mamá. Me encanta. Me encanta. Hasta tengo un puré de tomate que lo tiré así, sin nada. Y ahora tengo aceite, ajo, sal. Y sabe que hago un toquecito de azúcar porque lo siento ácido. ¿Puedo robar un poquito de azúcar de acá? Sí, Tano, ¿tú quieres decir algo? Creo que te están buscando, ¿eh? Yo de acá no leo el zócalo que leíste vos. De acá leo un zócalo que dice... Matambre de pasta con doble... No. Con doble relleno. Espera, Tano. Escuchame. Quiero que digas en casa qué pensás de este zócalo. Y para mí el señor Patricio Valerino tiene algo que ver en eso, ¿eh? Sí, para mí es Pato que me la está buscando. Sí, te está buscando. Pato. Pato, ¿qué pasó? Mira que yo soy italiano. Sí. Para que voy, para. Sí, a ver, ¿qué? Yo te digo, a ver, quiero pispiar esto. Esto es un matambre. Mira, mira, esto es un... Digo, esto es un matambre, Tano. Dejate joder. Es una media vieja esto, Tano. Espera, espera, espera. El domingo me la hiciste imposible con i panzerotti. Sí. Tuvo que freír los panzerotti en lugar de hacerle al horno. No solo querían sacarme el passaporte. Ahora esto del matambre, no. Ok, no. Bravo, listo, ya está. Bueno, acá estoy cuidándote porque si no se te quema todo. Claro. Por pelear, por pelear. Yo pelear, ¿eh? Qué bueno, qué bueno. Bueno, mira, acá tengo salsa de tomate con un poco de aceite. Acqua le tiro un poco de sal al azúcar. Un poquito de azúcar, poi toma ácido. Ok, hacemos un favor. Acá le tiras una puntita de oregano. Una puntita de oregano. Ok, los espinacas tienen una cocción muy rápida, ¿no? No necesito condimentarlo. Oregano fresco. Un poquito más. Un poquito más, un poquito más. Ok. Un poquito más. Vamos. Y acá tenemos la base de espinaca para el relleno y el tomate que está listo. Perfecto. Lo sacamos acá, lo sacamos acá, lo ponemos un poquito de aceite de oliva que me gusta. En crudo. Un buen aceite de oliva en crudo. Arriba la salsa porque resulta bien, bien sabrosa. Me encanta. Y ahora vamos con la receta. Vamos. Bueno, esta es parte de la receta. Ok. 300 gramos de harina. Vamos. 3 huevos. Huevos. Perdón, cuando calculamos la cantidad de pasta que nos enseña un huevo, 10 gramos de harina. Un huevo, una persona. Acá, ¿es lo mismo? Yo me voy. Vení, dale. ¿Me están tomando el pelo? No, porque este es relleno, pero es el mismo cálculo. Sí, es el mismo cálculo. Pero vos habías dicho, tu abuela, 150. Sí, sí. Sí, sí, son 300 o 3 huevos cada dos cabezas. Ok, yo mira, para experiencia personal llegué a la conclusión que esta masa hay un huevo muy chico. ¿Dónde? Ahí, eh. Sí. Un huevo muy chico. Yo por 100 gramos, 3 huevos y poco. Yo le agrego un cuarto huevo. Por 300, dijo, eh. Yo le traduzco porque habla en tu idioma. 300, 3 huevos. Va, si hacemos algo con estos chicos. Ok, vamos, mezclamos. Te amo. Yo a vos, bebé. Ok, mezclo. Sí, mezclo. Sin sal la masa. Ok. Es un poco una discusión eso, ¿no? Y esta que no se va a congelar, que se va a hacer fresca, ¿no le pondrías un poquito de sal? No, ¿sabe por qué? Porque para mí el sal agregado a la pasta es durante la cocción. Bien. Porque yo tengo que poner sal en la masa, después poner sal en el agua, tengo doble sal. Yo quiero que la masa absorba el agua salada y se forme justamente el gusto que va a buscar. Mira, mira qué poco, 3 huevos. Mira qué, mira qué le falta. Le falta porque el huevo era chico. Acá tenemos... Vamos a cascar un cuarto. Y un quinto huevo y quizá también un sexto, porque tenemos el huevo muy chico. Hoy es domingo, chicos. De paloma. Tenemos el huevo muy chico, ¿qué vamos a hacer? Son de codornillo. A ver, no sé, Mathew, Mathew, contame un poco, ¿dónde compraste el huevo? 6 huevo. ¡Epa! ¡Epa! ¿Mas que de paloma no es de codornillo? No, ¿sabe qué? Acá hay una seria duda. ¿Mas qué? Lo quiero decirle a ustedes. A ver, diga. Yo le pedí que me pesen 300 gramos. Para mí ahí no había 300. Había mucho más. Me están boicotando la receta. No, pero me... No, pero me... Huevo chico. Cucharina. También quiero, mira, le pesamos todo como pide y termina siendo cualquier cosa. Entonces ahora le pesamos cualquier cosa. ¿Es así, Mathew? ¿Es verdad? No, jamás, jamás. Yo pensaba que Mathew me quería. Te amamos. No es que te queremos, te amamos. Te amamos, Tano. Mira acá. Voy amassando. Amase. Dal momento que es algo que ya repetimos muchas veces, que hacemos, hacemos. Lo importante es que ustedes con esta masa tengan la paciencia necesaria para amalgamarla bien y amasarla alrededor de los 10, 12 minutos. Cuando vean que se está armando bien la masa, tiene arriba de la amasada y sigue amasando. Pregunta. Sí. Si quiero hacer una mezcla entre harina y semolín, ¿se puede o solamente la masa te pide que sea harina de trigo solo? Hermosa. Feliz día. Gracias. Feliz día. Gracias. Agrega un poco de agua porque se vaya amalgamando, porque ya tiene proteína. En este caso, nosotros necesitamos el huevo porque es una harina pan, no tiene gluten, eso esto necesita proteína. ¿Qué pasa si hacemos con semola solo huevo? Queda una masa muy dura, ¿no es cierto? Queda una masa bastante dura. Excesivamente proteica. Claro, bastante dura, compacta, pero te sale bien igual. Bien. Y súper al dente. Es súper al dente. Vamos, arrancamos. Vamos, arrancamos. Si, ¿pueden ayudarme a trabajar conmigo? Por supuesto. Voy a poner a Gladys acá. Ahí, Gladys allá. Gladys, es tu día, no le hagas trabajar tanto. No, mamá, nosotros lo queremos mucho. Vamos a hacer así. Tenemos poco tiempo, entonces le pido a Gladys acá que me vaya picando las espinacas con un cuchillo y me la vaya poniendo en un bol donde mezclamos después con la ricotta y con todos los ingredientes para hacer el relleno de estos otros. Qué rico relleno es este, la espinaca a la italiana salteadita con cebolla un poquito y ricotta. ¿Por qué lo llaman de espinaca a la italiana? Porque técnicamente le dicen a la italiana. ¿Por qué? Salteada con cebolla y no blanqueada. Eso, de ejemplo, es costumbre acá en la Argentina. Y además porque los italianos, como se roban todas las técnicas, creo que tiene más que ver por eso que otra cosa. Yo, mira, sé muy bien que en general cuando hay un producto a base de espinaca dicen a la fiorentina. No, eso es cuando tiene. A la fiorentina. A la florentina. A la florentina cuando tiene espinaca. Eso es cuando tiene espinaca. Bien picado, Tano. Huevo a la florentina. ¿Qué es? Huevo poché con espinaca. Eso, perfecto. Que es un clásico desayuno eso. Muy clásico. Tano, siempre... Acá le dejo el ingrediente que todavía no usó, chicos, eh. Ah, no. Pero lo dejo acá, ¿sí? ¿Qué, qué, qué? ¿Qué? ¿Caldito? Un caldito de verdura, mira. ¿Caldito de verdura? Dale, tirale un poquito. ¿Sabes qué? Tirale un poquito. Matías, muchas gracias. Agárate esta banderina. Digo, si no tiene caldito de verdura, no sale esta receta, eh. Esta receta puede faltar la graca, pero no sale. No funciona. Yo le quiero contar algo que voy de papá. A ver, ¿qué? Mentre, mientras estiro la masa. A ver, estiro. Papá, el costumbre en invierno, el costumbre que tiene actualmente, que hace mucho frío, es que mi mamá, a la mañana, cuando desayuna, desayuna con un caldito de verdura. ¿En serio? En taza, ¿no? En taza, esato. En taza, que le pone un poco de parmesano, un poco de aceite de oliva, a ver si le pone alguno croutón de pan, y desayuna así. Es un costumbre sucio. Hermoso. Eh, hermoso. Y esta receta es una receta de mi mamá. Hoy, hoy, cuido en casa. Hoy, cuido en casa. Viene ahí, viene ahí. Massa estirada. La tenemos para estirarla más fina. Mientras tanto gladi. Che, escuchame, hoy te sentí como en casa, vos. Bueno, hablando como en casa, creo que hay una sorpresita para vos, a ver. No. Eh, ciao, Roberto. Ho saputo que hoy en Argentina es la festa de la mamá. Allora, yo habré voluto tanto estar ahí con ti. Eh, ma, como sabes, es un poco imposible. Eh, volevo leggerti una cosa tanto carina. Due cose al mondo non ti abbandoneranno mai. l'occhio di Dio che ovunque ti vede eh, è il cuore della mamá che sempre ti segue. bacioni e auguri a tutte le mambe argentine. di Dio es con quien puoi. Feliz día para la mamá de Robert C. Mamá, quiero decirte una cosa. Saqué el pasaje. El día 24 eh, voy a pasar la Navidad con todos ustedes. Qué lindo. Qué lindo regalo para la mamá. Qué lindo, qué lindo, qué lindo. Chao mamá. Bien ahí, bien ahí. Guau, qué momento. Bien ahí. ¿Quién organizó eso? Fue él. El mismo, el mismo, el mismo, el mismo que pone los zócalos en cualquier cosa. perdonalo, perdonalo, perdonalo. Haceme cualquier burro que me lo pago. Guau, qué lindo. Mirá, cocineros argentinos es un poquito eso, es conmemorar, es llevar la historia de cada uno, la historia de casa por medio de la cocina. Y hoy se respira y se vive eso. Cada uno haciendo recetas, Gladys cocinando y de quien aprendió y mamó y disfrutó la herencia de la cocina es su mamá. Estaban haciendo la receta que le preparaba su mamá. Esas historias que se entrelazan y pasan por el corazón. Guau, verdad que ahora me está costando mucho cocinar. Verdad que es un momento complicado, estoy un poco perdido, pero no importa, lo voy a hacer igual. Te ayudamos, estamos haciendo ravioli. Ravioli, ravioli, si te hace ravioli, este te hace un sorrentino, este te hace ravioli, te hace un cabatello y ravioli. Te hace un panzerotto. Te pesquita seis ravioli, dale, te hace un ravioli. Tiradme un poquito de queso. Voy de queso rallado. Queso rallado. Yo le traduzco, hizo la espinaca que dice que no es la italiana, salteada, le puso ricota, queso. Hasta ahí vamos a ir. Vamos. Condimentamos un poquito de sal. Sal y así tengo nueve moscada. Nos queda poquito. Basta, sal, vamos a hacer rápido, rapidísimo. ¿Canela puede ser? Sí, vale. Está emocionado porque me dijo que sí a la canela. Claro, sí, de verdad. Hoy me bando cualquier cosa, después esto no me lo basta. Mezclame o mezclame. Me mezclame. Eso si lo amasas. Ok, mira, semolín, vamos. Semolín. Tano siempre es relleno de... Semolín. Bueno, ¿no puede ser también de carne? No hay ningún problema. Bien. Quizá el ricota y espinaca es, digamos, la forma ideal para este tipo de plato porque es un plato muy leviano, un plato que se usa simplemente cocinarlo en agua y terminarlo con un poquito de tomate, un poquito de manteca, un poquito de salvia, romero, tobillo, lo que tenga. Bien. Eso es una buena cocción con el ricota y espinaca, pero carne va, pollo va. Ah, Yo diría que también si cambia un poco la mezcla de la salsa, puede hacerlo también con un relleno de mariscos, un relleno de pescado. ¿Por qué no? Un pescado de río. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Mira, masa tenemos. Acá estamos, ¿eh? Vamos. Mira qué lindo. Hermosa. Hermosa, Hermosa esta masa. Ahora sí. Guau. Hermosa, divina. Dios, qué emoción. Me quedé mudo. No se nota igual, no se nota. Ok, tengo relleno acá. Relleno. Miren, observen atentamente. Ahora vamos. Chicos, ¿vieron que el programa empezó y yo les dije que era un osito cariñoso? Sí. Que por fuera parecía un monstruo y por dentro era tiernito. Bueno, ¿no ves? Acá está hecho carne. Es un dulce de leche. ¿Por qué un monstruo? No es solo un dulce, una mermelada de frambuesa. No. No. Un monstruo. Un monstruo. Un monstruo. Un monstruo. Acá estoy, estirando la masa. Bueno, cubriendo y dejando lateral libre, ¿no es cierto? Sí, más de un lado que del otro porque efectivamente es donde se va a envolver. Ok, acá estamos. Ahora, corto. Corte. Corto. Corto. Envuelvo. Envuelvo. Ahí estamos, rápido, rápido, rápido. Qué fuerza que tenés, Tano. No, no la saquen, no la saquen. Déjala ahí. Acá tengo el rótulo. Lindo este rótulo, ¿eh? Muy lindo. Tela. Tela. Ah, mira. Una tela. Tela. Tela, tela. Un consequito si ustedes a casa pueden usar papel fino pinchado con el cavadiente para que pueda filtrar el agua dentro. Sobre todo que, bueno, en casa y en restaurante casi que no usamos más gasa, ¿no es cierto? No, no, no uso más por una cuestión higiénica, bramatológica, pero mi mamá tenía el lienzo viejo. Tenía el lienzo viejo abuqueriado que lo cortaba, lo guardaba en el cajón para después terminar haciéndolo rótulo. Eso. Vamos con la caramella. Vamos, caramella. Mira que fácil, trique. Trique, trique. Trique. Caramelle, no ne voglio più. Caramelito. Empezamos rápido. Miren. Ahí va, truco. Truco. Cortita, truco. Cortito. Bien. Vamos, podríamos hacerlo más. Fíjate. Caramelito. Caramelito. Cortamos. Cortamos. Así. Ah, bien. Listo, rápido. Hago el nudo. Sí. Al agua. Al agua, vamos. Al agua. Esto necesita 15, 20 minutos. Ah, bueno, bueno. Es un tip muy importante. Vamos al agua. Venga, pero tenemos nosotros. Lo dejo así, lo dejo así. ¿Te puedo limpiar acá? Dale. Ahora es una tabla, otra tabla. Vamos, chicos, vamos. Vamos, 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 vamos. Esto es un restaurante. Me sirve esta. Esto es cocina de verdad. Sí, vamos. Esto es cocina de verdad. Ahí va. Voy con el rótulo, eh. Sí. Acá lo tengo. Y la verdad, está ri, ri, ri caliente. Y ri, ri, riquísimo, eh. Yo lo probé recién cuando empezó la receta y está muy sabroso. Vienen ahora, vienen. Observen. Hasta no sé si no hacemos esto, eh. Sí. Triqui, 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 miren, Ahí, triqui, 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 triqui. Sí. Acá vamos ahí, cortamos este extremo del lienzo. Te digo que, es más, el rótulo va muy bien con masa hecha solo con harina, eh. Sí, también. Y sobada un poquito cuando se ve mole y chau. Mirá lo que es. Mirá lo que es. ¡Qué rico! Vamos, mira qué lindo que está. Esto cuando tenés muchos invitados, te digo que es una pasta para muchos invitados. Plato enorme. Plato enorme. Lo podés gratinar o lo podés hacer como lo estoy preparando ahora porque lo quiero terminar este plato. Miren. A ver. Manteca. Manteca. Acá tengo una ramita de rosemary. 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 Vamos al plato. Miren. Vamos. Base. Salsa de tomate. Esa salsa de tomate que está espectacular. Sí, que tiene un poquito de ajo, aceite de oliva, sal, azúcar. Dios. Y caldito de verdura. Sí. Eso. Golpeo el plato. Golpe. Golpe. Encanta, eh. Ahí estamos. Encanta, eh. Un poquito más. Sí. Vamos, un poquito más. Sí, sí, sí. Le gusta, le gusta. ¿Qué? Es Picasso, ¿no? Es Picasso, es Picasso. Vamos con eso. A ver. Vamos. Tamaño. Tamaño. Buenas rodajitas, ¿no? Buenas rodajas. Te digo que esto se hace, se corta a la minuta y al plato. Sí. Claro. Miren. Mirá. Claro. Mirá lo que es. Piernita. ¿Le puedo poner nueces adentro? Puede ponerle nueces, puede ponerle almendra, puede ponerle avellana, puede ponerle pistacho. Morcilla. Hay que picarlo muy fino. Hácelo con morcilla. Hoy te permito todo. Vamos. Vamos. Lo que es el mensaje de la mamá. Ya, me logramos. Bueno, che, guarden ese archivo, porque cuando se ponga un poco duro y denso, le pasamos el video. Le pasamos el video. Un poquito de queso. Un poquito de queso, venga. Miren. Sí. Ahí, abundante queso. Arriba, miren, eh. Ahí estamos. Vamos, eh. Espumamos. Espumamos ahora. Vamos. Venga. Venga, oh. ¡Oh! ¡Bien! Y es nuestro. Es nuestro, chicos. Es nuestro. No lo vamos a devolver. ¡No! Ustedes no lo quisieron en su momento. Ahora jodanse. Gracias. Te amamos, Tanito. Qué hermoso. Te amamos y estamos muy felices de que estés celebrando, conmemorando el Día de la Madre. Pues sabemos lo valioso que es el lugar de tu vieja en tu vida, lejos, a distancia. Sí. Sabemos lo que, el día a día, lo que significa tener a tu vieja lejos. Sabemos el lugar que ocupa en tu corazón tu vieja. Y qué lindo regalo le diste. Gracias. Un beso grande a todas las mamás. Las amo a todas. Chao. Y hablando de mamá y hablando de a quien amamos, me voy corriendo a dar un abrazo a la número uno, que a ella la amo. La Rienzo, que la amo, la Rienzo. La amo. Nos amamos. Feliz día. Gracias. Feliz día. Te amamos. Che, acá, en esta cámara. A vos, a vos. Te quiero decir, Marcel Rienzo, que creo que alguien mandó un mensajito para mí. A ver. Me muero. A ver. Feliz día, mamá. Te quiero mucho. Escueto como es él. Ay, mi vida. Ahora es más alto que yo. Mirá. No. No. De chiquito que era Salva. Ahí va a ver lo grande. Gracias, Patito. Muchas gracias. Salva. Te amo, hijo. Lo amamos a Salva. Lo amamos. Ahí está Salva. Enorme. 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 Gracias, chicos. Bueno. Bueno, vamos. Las mamás hacemos. ¿Qué? Deshacemos. Sí. Vamos, venimos, llevamos, traemos. Pero cada una tiene su manera de vivir y de encarar la maternidad y encarar la crianza de los chicos, ¿no? Entonces, lo que quisimos hacer es, Argentina es un país vitivinícola, lo sabemos, es el quinto productor del mundo. Hay vinos en todas las regiones, hay 18 provincias productoras. ¿Cuántas provincias son? 18 productoras. 18 provincias productoras. Entonces, hay vino distinto para satisfacer todas las necesidades, todos los gustos y todos los perfiles. Así que hicimos una selección de distintos tipos de mamás y vamos a ver si la pegamos. ¿Qué te parece? Arranquemos, Marcelo. ¿Lo probamos? Sí, sí, sí. La primera es la mamá curiosa, esa que tiene ganas. Ese, si fuese mamá, sería yo. Mamá curiosa, si fuese mamá yo. Mamá curiosa, ¿por qué? Porque le gusta probar, experimentar, tener nuevas mamás. Justo como vos. Vos, chingo en guencha, si sos una mamá curiosa, es este. Este es el vino. ¿Qué característica tiene un vino para una mamá curiosa? En realidad, mirá, es el envase, es un envase de acero inoxidable, una botellita, que después se puede recargar, que después se puede usar, y va a tener un vino dulce, miren, con tapa roja. O sea, una mamá que vea este tipo de vinos en una góndola va a decir, a ver, ¿de qué se trata esto? ¿Cómo vamos? Mirá, y es un vino. Estaba chequeando mi receta. Blanco. Ah, está bien. Déjame rengue en camino. Gracias, listo. Porque acá estamos en vivo, entonces, bueno. Así que, vinito dulce, rico, en una botellita de aluminio que después se puede reciclar. Entonces, esta va a ser la mamá curiosa, que se anima a probar otras cosas. Y te digo que es un vino distinto. Sí, ¿no? Sí, es un vino dulce, que, no sé por qué vinculamos el vino dulce a la mujer. No, no siempre, claro. No siempre, pero a veces, creo que el que no está muy acostumbrado al vino, este es un vino que le gustaría. Al que le gusta la sidra, este es un vino que le gustaría. Al que le guste el espumante, es un vino que le gustaría. Porque es un vino de bajo alcohol, fresco, y tiene un poco de burbujita, así como de aguja, que se llama. Dale. Soy curioso. Vamos, vamos. Soy curioso. A ver si sos aventurero. A ver si soy qué. Mamá aventureta. ¡Ah! ¡Aventureto! La mamá aventurera es la mamá que agarra una mochila, pone dos o tres... ¿A dónde nos vamos? Es que no sé bien dónde. ¿Sabes qué? Hago dos o tres sanduichitos, una tarta y me voy a pasar el día afuera. Me gusta eso, ¿eh? Eso. Me gusta, me gusta. Entonces, elegimos un vino rosado que combina con un montón de cosas, que tiene tapa roja, que no va a tener que llevar nada, que lo va a poder poner en el laguito a refrescar. Perdón. Tapa roja, rosadito. Voy a decir una cosa, no sé, me hacés callar, ¿eh? A ver. Hasta con un hielito. Totalmente. Lo resolvemos con un hielito. Totalmente. La aventurera lo resuelve. La aventurera lo resuelve, lo hace, lo toma. Es un rosadito, un rosadito de mendo. ¿Qué nariz que tiene? Del Valle de Uco, riquísimo, una bodega tradicional, muy interesante. Los rosados están cada vez más espectaculares en Argentina. Evolucionan cada vez más, cada vez son más interesantes, cada vez tienen menos azúcar, pero uno ante el rosado lo vinculado con un vino dulce, nada que ver. Nada que ver. Nada que ver. Mamá tradicional. Mamá tradicional. Ahí está. Es la mamá, es la mamá que se levanta temprano, arce el desayuno con los pibes, vamos a la escuela, la que tiene el día organizado. Organizado, la abogada, la contadora, la tradicional. ¿No? Vamos a regalarle un Malbec San Juanino. Me encanta. Bien tradicional. Una cosa, bien, un tinto. Tengo varias amigas mamás que le digan muy bien este vino. Un tinto tranquilo, San Juanino, de una bodega también muy grande, muy tradicional. ¿Qué vino está sacando San Juan? Ah, riquísimo. Y todo el, varios, escuché a varios enólogos y varios ingenieros agrónomos decir que el Valle del Pedernal es el futuro de la viticultura argentina. Ojo. En San Juan. En San Juan. Besos San Juanino. Sí, exactamente, a nuestros amados San Juaninos. Tenés amigos por todas las provincias, Marce. Gracias al cielo. La aman en todo el país. Mamá viajera, es una mamá que anduvo por el mundo y que tomó mucho vino en el mundo. La que se gastó las millas, ¿no? Y la que se la sigue gastando. Exacto, que anda viajera. Entonces le vamos a hacer probar el único vino argentino con denominación de origen como de otro lado. Es un Jerez. Hay una bodega en Argentina que es la única, yo te diría, en el mundo que tiene la posibilidad de hacer Jerez y llamarlo Jerez. No sabía. ¿Qué? Hay una acá, después les voy a contar. Ah, ya está, ya está. Ya está servido. Lo vas a destapar en tus redes. En mis redes, sí. Pero mirá esa nariz rara, Jerez, Jerez fino. Tal vez para algunas personas que son muy, que tienen que ir despacito con el vino les va a resultar muy distinto. Pero amo el Jerez, amo el Jerez. Tiene un vino alcohólico, es un vino como antiguo, tiene capas de sabor, tiene muchos años de elaborarse. Para disfrutarlo tranquilito. Tranquilo, fresquito, con una picadita, con algo de anchoa. Es el que viaja a Portugal y dice, yo quiero tomar el Porto Blanco de Portugal. Ese que le gusta probar, que pruebe este. La viajera. Que anduvieron por el mundo y probaron vinos raros. En Argentina, sepan que pueden tomar un vino distinto como el Jerez español. Y por último, la mamá naturista. Sí, sí, la que no se pone una crema testeada en animales, la que le gusta todo lo biodegradable, biodinámico, orgánico, natural. Bueno, este es un vino, un Cabernet Sauvignon, orgánico, natural, que se hace con uva. Bueno, ¿por qué le llamamos un vino natural? ¿Por qué? Tiene muchas definiciones, pero tengan en cuenta que no tiene la intervención de nada químico que se elabora. Acuérdense siempre que el vino es jugo de uva fermentada. La levadura que va a generar esa fermentación puede estar pegada en la piel de la uva o puede ponerse desde afuera. Este es un vino que se hace solamente con lo que está en el viñedo, con las levaduras nativas que además no se agrega sulfitos, no se corrige nada. Es un vino natural de una gran bodega también a precios, todos son vinos de precios módicos, vinos que se pueden alcanzar, a comprar, que no tenés que gastar una millonada. Lo que tenemos de suerte en Argentina es que hay mucho vino, muy rico, a precios módicos. A precios accesibles. Y eso es una característica que sucede en Argentina, porque realmente fuera de Argentina y no yéndose muy lejos para tomar un buen vino hay que gastar mucho. Acá cualquier vino embotellado vale la pena. Y acuérdense, no confundamos calidad con categoría. Tenemos vino de muchas categorías hasta de la más baja de muy buena calidad. Así que todos estos vinos para las mamás, si alguna mamá tiene ganas, lo intercambia. Y si alguna mamá es menor de 18, no puede tomar vino. No menores de 18 y los mayores tomando con responsabilidad. Y si vas a conducir, no tomás vino. Che, qué hermoso destapador. Marce, todo esto y esos secretitos, los tips, la data que sueles tirar, perdón, la pasás en redes. La paso en redes, en arroba marce-rienzo con z en Instagram, arroba marce-rienzo. Ahí ustedes me preguntan y yo les contesto. Me toca cocinar. Che, ¿me la puedes llevar? Vamos, vamos, me la llevo, me la llevo, me la llevo porque quiero estar acompañada. Dale. Con estas madres hermosas, madres hermosas, por Dios. Che, es la tarta clásica. A ver. Queremos probar. Es una tarta clásica. Así lo bate. Así lo bate. Queremos probar. No, esas tartitas, esas tartitas que para mí, no pasa nada. Es una de mis favoritas. Ay, qué rico, yo quiero probar eso. Además, no hiciste bolichita. Sí. Acá hay, acá sabemos que hay un equipo. Mira, 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 mira. Vamos, vamos. ¡Uuuh! ¡Esa madre! Esa torre, esa torre de merengue, esa espuma, para que te bigotees. ¿Viste cuando comés una porción de, cuando te comés una porción de tarta que no te entra en la boca? Claro que sí. Y te queda, pellizcá la crema de limón. Mira, 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 mira. Ahí se ve. Para mí la crema de limón es una crema de limón que vale la pena porque es una crema simple. Vamos a dejar la pensada. Te voy a dar tenedores. Por acá. No te voy a conseguir un algo para probar. Acá, un algo. Acá te consigo un algo. Un algo. Un algo para vos. Un algo para vos. Ay, sí. Venga, no lo merecemos. Soy sin culpa. Bueno, chicos, vamos a marchar dos cosas. Primero, el merengue. Voy a marchar el merengue porque tengo poco tiempo y necesito ir cocinando el azúcar. Dato para el merengue. Merengue y la receta, por supuesto, está en arrobas cocineros art y en mis redes Luciano García Pastelero. Voy a poner un chorrito de agua. Ahí, chorrito de agua. Nos la podemos comer toda. Toda. Chorrito de agua. Sí, chorrito. Y vas a tirar el azúcar del merengue en el centro. ¿Por qué te tiro este dato? Porque para mí es la manera mucho más fácil de que todo el azúcar se disuelva, de que no te queden cristales de azúcar pegados en la pared de la cacerola y de que no se cristalice. Entonces, muevo y no tengo que revolver. ¿Por qué? Porque abajo no va a haber azúcar sin disolver. ¿Por qué? Porque empecé con el agua. Perfecto. Entonces, esto, sobre todo cuando hacemos grandes cantidades, cuando hacemos dos kilos de azúcar para hacer merengue en batidoras industriales, este es un dato que vale la pena. Espectacular. Voy a ir a fuego. Fuego sin miedo. Fuego en donde tiene fuerza. No es un mínimo misterioso, un mínimo corona, el que se está por apagar. No. ¿Por qué? Porque el fuego, perdón, el azúcar necesita cierta velocidad para disolverse para que no se formen cristales. Yo lo pongo muy, muy bajito, se forman cristales. Entonces, necesita una disolución media rápida. ¿Sí? Claras de huevo, ¿qué cantidad? Para este merengue, siete de cinco a siete claras de huevo va muy bien. ¡Está abundante! ¡Mega merengue! Siete claras de huevo, 30 gramos cada clara. Siete por tres, veintiuno, doscientos, diez gramos de clara. Por lo cual, voy a siempre trabajar con el doble de azúcar. Es decir, cuatrocientos veinte gramos de azúcar. Perfecto. Eso es una regla que no falla. ¿Estamos? Hasta ahí. Bien. Espectacular. Merengue en camino. Vamos a correr esto. Voy a marchar la masa, que la masa es una masa bastante... No se me escapen los... Que no se me escapen los limones. ¡No! Por favor. Lindo título para una novela, ¿no? Que no se me escapen los limones. Harina. Harina. Harina cuatro ceros. Harina para repostería. Le vamos a incorporar a esta harina manteca. Manteca fría en cubos. Yo voy a hacer un arenado. Siempre trabajo con cremado, que sabemos qué es. ¿Qué es? Es manteca blanda con... Manteca blanda con el azúcar y cremarlo, ¿sí? Yo voy a tomar, en este caso, manteca fría, que la corté en cubitos. La voy a picar o pisar con un tenedor porque está súper fría. Tiene que estar así, Lucho. Tiene que estar súper fría. Sí, sí, sí. A veces un poquito menos fría hace que sea más fácil o más rápido el proceso de arenado. Pero lo que voy a buscar acá es romper la manteca e integrarla con la harina. ¿Qué es lo que estoy haciendo acá? Técnicamente estoy envolviendo cada granito de harina o de trigo con grasa. Eso se llama impermeabilizar el grano de trigo. ¿Para qué? Para que cuando le termine, le tire el líquido, no active el gluten y me quede una masa bien crujiente. Fíjate que quedó una masa bastante crocante. Y eso es por este proceso. Yo, pregunta y consulta y te quiero decir algo. Mientras haces eso, que terminás de unir, ¿yo te puedo dedicar unas palabras? ¿A mí? ¡No! Sí, yo te quiero dedicar unas palabras porque Lucho, todas las personas lo conocen, es un gran pastelero. Aparte de ser un gran pastelero, para mí personalmente, es un gran amigo, es a quien le consulto todo, quien me aconseja. O sea, me sale algo y yo, che Lucho, ¿qué te parece? Siempre me aconseja y te lo quería agradecer por colega que sos y buen amigo. Y, ¿sabés qué? Hay una persona que está muy orgullosa de vos. Mirá, queremos ver. Hoy lloramos todos, ¿eh? Quiero estar presente y decirte algo de lo que nos decimos todos los días. Cuánto te amo, lo linda persona que sos, la pasión por el trabajo, la pasión por la perfección en lo que haces, el querer hacerlo cada día mejor. ¿Cómo termina tu producto? ¿Cómo se ven esas heladeras? Estás perfectamente alineados, perfectamente prolifos. Bueno, ese sos vos. Así que te mando un beso gigante, te amo, como siempre te lo digo. mi madre querida, que la amo. Cuatro, cuatro tuvo eso. Cuatro, cuatro, que la amo y va pasando el tiempo y uno entiende lo valioso que es el rol de la madre, la valentía que implica ser madre, porque todos los días me replanteo y repienso si tengo la valentía de ser padre y con la experiencia de mis amigos más cercanos, con las vivencias, bueno, la vivencia de Gladys, tu vivencia, la vivencia de mis amigos que le mando un beso enorme que están del otro lado siempre. Digo, upa, hay que ser valiente para ser padre y mi vieja, vos vieja, fuiste la más valiente del mundo y la mejor madre. ¡Qué linda! Gracias, gracias, gracias. Hermosa, hermosa, divertida, hemos estado con ella compartiendo. Por lo que le gusta bailar. ¡No salí de una calabaza! Salí de piranhas y del cita, chicos. Bueno, esto, bueno. Le agregaste, azúcar impalpable. ¿Viste? Le agregaste, azúcar impalpable. Entonces, harina, manteca, azúcar impalpable, sí, tirale, pica y pica, un rallador, una ralladurita de limón. Un poquito de sal. ¿O es más dulce? No, pica de sal le podés porque la pica, perdón, ¿me preguntás pica de sal por sabor o qué? Sí, por sabor. Sí, la pica de sal siempre en las masas viene bien porque realza sabor y no solo eso, sino que la pica de sal y la gota de limón siempre lo que hace es que relaja la fuerza de la cadena de gluten. Entonces, si hay algo que se desarrolló, viene bien. Yemas. Mirá. Y taca, 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 y ta, cuatro yemitas, mezclo y acá sí. Yo voy a tratar, ¿cuántos minutos me quedan? Once. A ver, poneme eso en el fuego. A ver, bueno. Ahí va. Lucho, lo puedo hacer en la procesadora. Sí, esto lo puedo hacer en la procesadora. Voy a prender la clara de huevo ahí. Dale, a ver. Y así se va. Mirá, voy a mezclar acá. Acá lo que tengo que hacer es integrar. No amasar. No amasar. Miren esto, el azúcar. A ver. Si me puede ponchar, el diré ahí. Ese azúcar tiene una burbuja muy densa que te diría, que dice, ay, se me va a caramelizar, me va a tomar color. Ese punto, apaguemos, ¿la? Apago. Está perfecto ese punto. El punto significa una burbuja encadenada, que hay densidad, que no tomó color, y que se evaporó bastante el agua, ¿ok? Ahí está en un azúcar, te diría arriba, ciento de veintiuno. Mirá, esa técnica que usó, ¿la? Mirá. Mirá, ahí la va a tocar. Háganlo fuera, por supuesto, por bromatología, fíjate que salen espumas, burbujita. Esa burbuja habla de una burbuja encadenada. Esto lo hacemos en tele, chicos, simplemente para graficar el punto, que creo que es una manera práctica que lo vean. Voy con el almíbar. Gracias, reina de mi corazón. Ahora, miren lo que voy a hacer. Voy a bajar el almíbar hacia un lateral para que todo el azúcar se junte y deje de tener movimiento. Porque esa burbuja de cocción hace que cuando lo bajo la batidora o en las claras no caiga de forma constante, caiga de golpe y puede que me coagule las claras. Ok. El punto de las claras es este, punto bien, bien, bien espumoso y en constante movimiento vamos a tirar el azúcar en forma de hilo, ¿sí? Sobre una pared. Sobre una pared, sobre una paredcita sin que toque, sin que toque el batidor, ¿ok? ¿Por qué haces eso? A ver, ¿por qué hago esto de tirar? ¿Por qué haces una canaleta en el costado de la cuba? Porque si yo lo tiro, mirá, primero lo junté todo primero al almíbar porque cuando baja la temperatura el almíbar tiene tanta cocción que se enfría rápido. Entonces, de esta manera logro descargar todo. Y segundo, que si yo lo tiro por sobre el batidor, el batidor va a repeler el almíbar, lo va a escupir y no lo va a integrar. Entonces, si yo lo meto por el costadito, el almíbar entra y el globo lo va a ir recepcionando y lo va a ir integrando con las claras de huevo. Sí, por eso a mucha gente le pasa que después se le hacen como unos hilos de almíbar. Eso, el hilado, ¿no? El hilado. Escuchame, Luchito, ¿y esto lo tenés que dejar ahora así? Vato, hasta que enfría, ¿sí? Hasta que baja la temperatura. Miren, yo le voy a tomar solo una pequeña porción de la masa porque me decís, Lucho, le falta líquido a esta masa. No. Tengo poquitos minutos pero les quiero mostrar la técnica. No le falta líquido. Con la palma de la mano lo que voy a hacer es el método de fresage o fresado que es generar presión sobre todos los ingredientes y de esta manera vamos a ir integrando y se van a ir amalgamando tanto las yemas como la harina, la manteca y el azúcar. Repito el proceso. Este proceso lo voy a poder hacer hasta tres veces con toda la masa y fíjense que si la masa está bien hecha en el tercer fresado vamos a tener perfectamente la masa integrada. ¿Ok? Luchita, esta es una base para varias tartas. Esta es una masa te digo súper, súper versátil. Para la preparación o tarta que quieras hacer vale bien. Le podés poner la crema pastelera que hicimos y fruta por arriba. Y la mermelada tuya, mermelada de frambuesa con la crema pastelera queda espectacular. Tengo el molde, ¿sí? vamos a dar vuelta, ponzamos, borramos el molde, rapidísimo ahí, tac, tac, tac. Y está buena la técnica de no sacar del fin. No sacar del fin, sí. Qué bien eso. Voy a presionar, perdón, pero tengo muy poco tiempo, limpio, y así que está re fría la tarta, voy a llevarla a un horno de 170 grados hasta dorar. No la lleves a media cocción. Cocinala, cocinala. Completa. Completa, ¿por qué? Porque la segunda cocción es a una temperatura muy bajita. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a colocar yemas de huevo en un bol. Bien. Vamos a incorporar las yemas. Las yemas las vamos a mezclar con qué? Con jugo de lima o limón. Esta es una tarta de los Kis de California tradicional a base de jugo de lima. Si no, lo podés hacer con jugo de limón y va muy bien. Antes en las casas había árboles de lima, ¿viste? Lima amarilla, a mí me encantaba. A mí también. Sí. A esto le vamos a incorporar leche condensada. En la página de cocineros argentinos están las caseras. Y Gladys te enseña a hacer leche condensada casera. Bien. Y funciona re bien, ¿sí? Esto es para una tarta de 32 centímetros, más grande, ¿ok? Mezclo. Mezclo, fíjate cómo mezclo y se forma una crema. ¿Por qué mezclé la leche condensada primero con el jugo de limón? Porque la leche condensada tiene azúcar. Si la mezclo con las yemas, se forman granitos, se desnaturalizan las yemas y te van a quedar grumos en boca, ¿sí? No queremos eso. No queremos eso. A esto le podés poner ralladura de limón y va muy, muy bien. Tarta cocida. Qué bien esto. Qué río. Un poquito más. Un poquito más, un poquito más. Ahí va. Vamos. Esta receta te sirve para el tamaño de tarta que hice yo, ¿sí? De 26 centímetros. Ahora, vamos a ir a un horno bajito, medio o a mínimo, 140. Lo vas a llevar a cocción hasta que moviendo la tarta quede rígido. Claro, no haga ola. Que no haga ola. Como si fuese una crème brûlée. Perfecto. Por eso te dije que la tarta, la base de tarta la tenés que cocinar bien, bien, bien. Claro, exacto. ¿Hasta ahí vamos? Vamos. Perfecto. ¿Cómo estamos de tiempo, Patito? Bueno, muy bien. Bueno, muy bien. Ahora, esto, importante. Perdón que me voy a poner la cuca. La cuca. Voy, ralladura de limón. Sí. Opciones. Ponerle piel de limón antes de ir a la cocción, lo podés filtrar, no lo podés filtrar o directamente decir, a mí, en esta preparación es la única preparación cremosa que me gusta sentir la piel de limón. Sí. No me gusta cuando como una crema pastelera sentir nada. Pero en esta preparación me gusta. Entonces, lo que voy a hacer aquí es, llevo a horno, perdón. Para hacer. Horno bajito, bañe. ¿Y el limón qué ahora? Bueno, y ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a poner limón ahora. Ah. Me encanta. Pero poquito, ¿eh? Ahí, ahí, ahí. Mirá. Claro, le da fría tanta. Crudo. Crudo, porque voy a tener todo el aroma del aceite esencial. Al limoncito lo lavamos antes. Bien. Y ahí he lavado. Es que yo tengo la costumbre de ir a la verdulería, lavo todo y meto todo limpio. Yo también hago eso. No meto nada en la heladera sin lavar. Entonces, cuando agarro el limón ya... Ya está listo. Ya está casi temperatura ambiente. Está temperatura. Voy a subirle un poquito. Ahí va. Bien, limón, ahí. Me dicen, me dicen, Lucho, se patina el merengue, se me patina el merengue. Pasale si querés el merengue. el merengue. Y de esta manera queda retenido. Le damos textura. Queda retenido y no se va. Apago el merengue que hice en vivo. Le puede faltar tres minutitos, cuatro de batido, pero mirá lo espumoso y lo hermoso que está. Hermoso. Epa. Hermoso. Le falta colita de ratón. Es esta, ¿eh? Ahí va. Vamos. Mezclo. Y bien simple. Que le den candela, ¿eh? Sin... ¿Qué le vamos a poner acá? Mirá. Mirá, cojito. ¡Epa! Ponemos un poquito de coquita ahora. Sí. Me encanta el merengue con coco, ¿eh? Mirá. Me encanta. Al final es el coco. Sí, al final fuera de la batidora, ¿sí? Perfecto. ¡Uy, mirá lo que es! Una buena cantidad. Una buena cantidad. Ahí vamos. Le queda muy bien, ¿eh? Bajo, 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 bajo el merengue. Amo esta receta, Lucho, porque es como que se puede hacer en cualquier momento, digamos. No necesitas tanta técnica. Es perfecta, ¿eh? Es perfecta. Es fácil, ¿eh? Vamos, ahí estás. Taca, taca. Mamá. Un tamaño. Mirá. Hay que agasajar. Ahí va, ahí va, ahí va. Coco. Coco rallado. Arriba. ¡Eh! ¡Ah! Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Ahora, platito, tuki, levantamos. ¡Ah! Ay, mirá. Platito y tenemos la tarta de coco, limón. ¿Querés ponerle frambuesita fresca? Sí, también, va. Podés ponerle. Sí, ahora es la última época. Podés ponerle, ¿eh? Podés ponerle. Hoy vi también que los árboles de mora que están empezando. Ya aparecieron, ya aparecieron. Sí, un pequeño homenaje a nuestras madres queridas que están acá. Gladys de mi corazón. ¡Ya, ya, ya! ¡Qué bellita! Isa de mi corazón. Marce de nuestro corazón. ¡Qué lindo! Le queremos agradecer, por supuesto, a Florece por las hermosas flores que nos dieron por el Día de la Madre. Encontralos en arroba florece24horas. H-S, 24 números, H-S. Fue un pequeño gesto de amor por el amor que nos dan ustedes con la cocina. Gracias. Isa, gracias por tantos años de amor en la profesión. Gladys, gracias por regalarnos tanta dulzura con la cocina. Sos dulzura hecha persona. Gracias por tu cariño. Amiga, qué decirte a vos que sos un ejemplo no solo de laburo, de vida, de madre, de todo. Fue un pequeño homenaje y un pequeño mimo que nos quisimos hacer que fue compartir con gente que amamos como lo hacemos todos los días. Gracias a vos del otro lado que nos abrió la puerta hoy de su corazón, te digo, no de su casa. Mañana tenemos una sorpresita. Recordá, cocineros argentinos está en media hora más mañana a partir de las 11.30 horas hasta las 13.00 por supuesto en vivo por la pantalla de América y nosotros nos despedimos, seguimos festejando así, abrazados y unidos porque todos somos cocineros argentinos. Chao. Gracias. Beso a beso me enamoré de ti Beso a beso me enamoré de ti